firmado, con lo cual, pues es una cosa nueva. Pues os doy la bienvenida a este sitio, soy Nacho de Pinedo y como veis aquí, soy optimista digital. ¿Qué significa ser optimista digital? Optimista digital es pensar que el entorno que nos tiene, este entorno del mundo digital, del mundo de Internet, primero, no es una época de cambios, es un cambio de época y es un cambio de época que nos va a arrastrar, queramos o no nos va a arrastrar y nosotros podemos elegir entre surfear la ola o podemos elegir entre esconder la cabeza y esperar a que nos pase el tsunami y que luego todo quede como está, que obviamente sabéis que eso es imposible y es mentira. Aquí veis un poco mi currículum, yo vengo del mundo del marketing, empecé trabajando en una empresa que se llama Procter & Gamble, he sido consejero de TLSNH, luego he sido director de marketing, clientes y estrategia en Canal Plus y Digital Plus, donde desarrollé toda la estrategia y todo el marketing digital y desde allí me pasé a fundar el ISDI, que ahora os cuento un poco lo que es Internet Academy, una fundación que se llama FIDI, soy director de programas, de algunos de los programas que hacemos aquí como el Master de Internet Business o el programa de alta dirección para presidentes de empresa o un seminario que impartimos en Harvard y soy miembro de diferentes comités o consejos, soy presidente del comité de innovación de ADIGITAL, soy miembro del consejo de expertos de la Asociación de Anunciantes y soy consejero del entorno digital del RAC. Además, una cosa interesante que yo creo que es una cosa que tenemos que empezar ya todos a poner en nuestros perfiles y vamos a hablar de perfiles y de hecho con la gente de LinkedIn pues vamos a hacer mucho hincapié en ello, es que cada vez tenemos que estar más cerca del entorno emprendedor, del entorno de las startups, porque ahí hay mucho por aprender, ahí hay mucho de lo que se está cociendo ahora que luego tenemos que incorporar a nuestras empresas, temas de organización, temas de metodología, temas de disrupción y por eso nosotros a través del ISDI tenemos un fondo Business Angel en el que invertimos en startups y luego muchos de nosotros invertimos también a nivel particular y eso nos permite estar muy conectados con el sistema de startups. Además, hay un ecosistema chulísimo que está teniendo lugar en estos momentos que es todo el ecosistema de los crowdfunds, de las aceleradoras, que lo que intentan es generar una mayor velocidad a todo este ecosistema y nosotros estamos presentes con diferentes fondos. Yo soy mentor de Endeavor también, que es un entorno de mentorización de startups sin ánimo de lucro a nivel mundial y soy miembro del Steering Committee de Impact, que es nuestra aceleradora de startups. Y por daros unas pinceladas de lo que hacemos y lo que somos, esta es un poco nuestra visión, misión e ilusión. Yo creo que somos la única empresa del mundo que tiene misión, visión e ilusión y eso es una cosa muy ilusionante. Y esa es un poco nuestra idea. Lo primero, nuestra visión no es el futuro, es el presente el que es ya digital. Y aquel que no lo entienda, aquel que no sepa interpretar este ecosistema está en una situación de desventaja. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es impulsar la transformación digital para que individuos y organizaciones puedan competir en este entorno. Y lo hacemos educando profesionales en el entorno digital, creando emprendedores digitales, ayudando a las empresas a la transformación digital y contribuyendo a cerrar el gap digital de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos la ilusión de que esto va a ayudar a generar una sociedad mejor para mis hijos, una sociedad mejor que la sociedad del ladrillo de la que nosotros venimos. Esto es una especie de grupo de forajidos, porque está formado por personas. El ISDI está formado, está creado, inspirado y dirigido por un grupo de profesionales del entorno de Internet, de todos los sectores de Internet. Tenemos gente especializada en temas de search, en contenidos, tecnología, startups, etc. Y eso nos hace muy fuertes, porque nos hace como una inteligencia colectiva y eso es muy interesante. Y eso lo que nos ha llevado es a crear un ecosistema. El ISDI empezó como un entorno donde formábamos presencialmente y hacíamos un máster, que es el máster de Internet Business. Luego sacamos programas de alta dirección, programas executive, seminarios, in company. Luego nos internacionalizamos, lanzamos un proyecto, tenemos un ISDI en México, cerramos unos acuerdos con Harvard y impartimos clases en Harvard. Tenemos una plataforma de e-learning que nos permite llevar el conocimiento digital, pues básicamente ahora a más de 12 países. Tenemos un entorno académico de divulgación en el que se inscribe esto que estamos haciendo. Tenemos un Scientific Advisory Board con más de 40 académicos que enseñan Internet en aproximadamente 39 universidades del mundo. Tenemos una cátedra con la Universidad Complutense y hacemos estudios, hacemos white papers, hacemos tesis doctorales sobre el entorno digital. Tenemos nuestro blog, hacemos documentales, tenemos convenios con universidades y luego tenemos todo un ecosistema alrededor del entorno de las startups, donde tenemos desde nuestro fondo Business Angel a Impact, que es una aceleradora. Vamos a invertir este año 6,4 millones de euros en 64 startups europeas. Vamos a darles 100.000 euros a fondo perdido a cada una de ellas, más un programa de aceleración. En el primer Open Call hemos tenido 846 solicitudes y hemos elegido 19, o sea que es un entorno que se mueve y se mueve muy rápido. Tenemos espacios de coworking, luego tenemos toda nuestra red de alumni y tenemos una fundación. La fundación se llama FIDI y es una fundación que ayuda a la digitalización de las ONGs y a llevar las metodologías del entorno digital a los niños. Este es nuestro entorno y yo lo que quería llamaros la atención es un poco de la razón por la cual estáis aquí. Si estáis aquí ahora mismo es porque pensáis esto. Esto es un tema que me trajo Jordi, Cuatro Casas, que ahora os lo voy a presentar, de una persona que se llama Peter Hinsen, en el cual lo que está ocurriendo es algo en lo que estamos. Básicamente, hasta hace dos días lo digital para nosotros era una novedad. ¿Sí o no? Era una anécdota, era un porcentaje pequeño de nuestros presupuestos de marketing, era un número pequeño de los profesionales que trabajaban en nuestras empresas. Pero según esto va, el tiempo va pasando, cada vez más lo digital empieza a ser algo normal en nuestra organización y en nuestras vidas. Y fijaros que estamos en un momento en el que el vaso está medio lleno, medio vacío. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna duda de que el vaso se está llenando, no se está vaciando. Y lo que está ocurriendo y va a ocurrir es que cada vez más lo digital va a ser lo normal. The new normal. Digital is the new normal. Y esto es muy fácil de entender. Si se lo preguntáis a un niño, lo entiende perfectamente porque él ha nacido en el entorno digital. Cogéis una cámara digital, se la dais a un niño y le decís ¿qué es esto? ¿Qué dice el niño? Es una cámara. No es una cámara digital. Para él es una cámara. No es una cámara digital. Somos nosotros los que ponemos el nombre digital. Los que hemos conocido las cámaras que no lo eran. Las que eran cámaras con carrete. Que si se lo enseñas a un niño, alucina. Entonces, si nos estamos desplazando hacia esa nueva normalidad, tenemos que entender una cosa. Todas las empresas en las que estamos nosotros, o casi todas, porque no son de nueva creación, se han generado en un entorno no digital. Y por lo tanto, su clientela, vuestra clientela, vuestros clientes, han sido captados y han sido gestionados en un entorno no digital. Y por eso estáis sobreviviendo. Estamos sobreviviendo. Pero va a llegar un momento en que los nuevos clientes que captemos van a tener que ser captados en un entorno digital. Y los antiguos van a tener que ser gestionados desde un punto de vista digital. Y esa es la situación en la que estamos. ¿A qué lleva esto? Esto lleva a que hasta ahora, en nuestras empresas, podíamos permitirnos tranquilamente que nuestros directivos fueran analfabetos digitales. Sin ningún problema, porque lo digital era una anécdota. Pero cada vez más necesitamos cubrir esa transición hasta llegar a un momento en el que los directivos sean profesionales digitales nacidos como digitales. Ese es un poco el enfoque que queremos dar hoy. Y estas son las cosas que os queremos contar. Me gustaría... Bueno, ahora os presento a una serie de personas, pero lo que vamos a ver ahora es... Vamos a hablar de los modelos de transformación de empresas, de negocio. Y nos lo va a presentar Alberto Díaz. Alberto, que está allí. Ahora hablaremos de la gestión moderna del talento con Sara. Sara. Bien. Luego tocaremos, tanto Rodrigo como yo, que nos vamos a ir cambiando un poco el tema de las nuevas profesiones digitales y cómo medir el entorno del talento digital. Y luego cerramos la parte, si queréis, más de modelo con Fátima. ¿Dónde está Fátima? Fátima, Fátima. Viendo un poco una propuesta de modelo de cómo gestionar en nuestras organizaciones todo esto. Y Steve, Steve Cadigan, ex vicepresidente de talento de LinkedIn, pues nos va a hacer un keynote de cómo llevar tu organización al entorno digital. Luego tomamos un aperitivo y nos tomamos unas cañas. Antes de nada, me gustaría presentar a Jordi Cuatracasas, por favor. Jordi. Jordi es el director de desarrollo de AECOC. Cuéntanos. Creo que me ha invitado a venir porque ha puesto la última presentación de los analfabetos digitales, directores de analfabetos digitales. Soy un ejemplo, soy un ejemplo claro. Yo creo que hay otro motivo. Gracias a todos por asistir, gracias Nacho por permitirnos colaborar. Yo creo que hay otra cosa importante que me gustaría trasladar. No sé si conocéis a AECOC, la organización a la que pertenezco. ¿Hay alguien que nos conozca? Una persona. Bueno, de todas maneras traigo la presentación breve. Básicamente, solamente quería destacar algo importante. Que somos una organización formada por 26.000 empresas, aproximadamente. Somos una organización probablemente conocida por los temas de estandarización y por citar un ejemplo muy claro por los códigos de barras, pero creo que nos hemos convertido en algo bastante diferente. Que es una organización de servicios, orientada a mejorar la eficiencia en la cadena de valor, orientada a identificar oportunidades de mejora en las relaciones. Y, sobre todo, con vocación de trabajar muy estrechamente con las empresas. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues, evidentemente, a escuchar, a estar cerca de las preocupaciones. Por eso digo que quizá la invitación de Nacho, sobre todo, responde a esto. A deciros que lo que nos están diciendo las empresas, y lo han trasladado a través de nuestro plan estratégico, es que, como no podía ser de otra manera, la transformación digital es un tema tremendamente relevante para ellos. Y nos han pedido que a AECOC, pues, bueno, con esta misión que os he intentado trasladar muy brevemente, pues también les ayudemos en este proceso. ¿Ayudarles a qué? Y siendo muy breve. Ayudarles también a poner nuestro granito de arena a entender este nuevo entorno, lo que está pasando. Cambios absolutamente trascendentes, cambios en la cadena de valor, pasar de una cadena de valor lineal a una cadena de valor en red, cambios en la experiencia de consumo, que se está convirtiendo en una experiencia multicanal, cambios de todo tipo. También ayudar a entender cuáles pueden ser los factores del éxito, probablemente muchos que son los mismos que había antes, pero otros totalmente diferentes. Nos han pedido también que les ayudemos a identificar oportunidades, identificar oportunidades que seguro que las hay, a lo mejor no tan evidentes como, pues, a lo mejor estamos acostumbrados a identificar en el mundo físico, pero desde luego las hay. Y seguramente las hay más para aquellas empresas que hayan trabajado en ser diferentes, en tener una diferencia realmente que pueda ser relevante ante el consumidor. Y lo que nos han pedido también, y esto es nuestro quehacer diario, pues es que, bueno, les ayudemos a lo largo de todo el camino. ¿Ayudarles en qué? Es como decía, entender el entorno. Ayudarles a capacitar a las personas, ayudarles en servicios. Y me quedaría para despedirme con el concepto persona. Espero, confío en que las personas van a ser todavía el factor clave del éxito. Espero que esta jornada también nos ayude a demostrarlo. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, y sobre todo pensando en una parte de nuestras sociedades. Decía que eran 26.000, la mayor parte pymes. Y seguramente lo que más nos une con ISDI es que tenemos incluso un convenio de colaboración para ayudar a transformar digitalmente a las pymes de este país. Vamos a hacer lo que sea necesario. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Y antes de empezar, me gustaría presentar a Sara, que se esconde ahí porque a ella no le gusta tanto, pero sí que me gustaría hablar un poco de lo que es LinkedIn y lo que está representando en esta revolución del talento. Yo creo que mejor lo cuentas tú, Sara. A ver, buenos días. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Soy Sara Harmon. Soy guiri, pero media española. Llevo 14 años aquí en España. Ya soy casi española, ya. Pero cometo errores en español, de género y gramática, pero me vais a entender. LinkedIn. Llevo un año y pico en LinkedIn. En ese año hemos crecido un millón y medio de usuarios en LinkedIn. Un millón y medio de usuarios en España. Cuando yo empecé en noviembre de 2013, tuvimos cinco millones en España. Ahora tenemos seis millones y seiscientos usuarios en LinkedIn. Eso es un crecimiento brutal. A nivel mundial tenemos trescientos treinta y dos millones de miembros. Estamos añadiendo dos miembros o dos usuarios cada dos segundos. Esto es llenar el Bernabéu tres veces al día. Así que es impresionante. ¿Por qué os cuento eso? Porque no es una tendencia LinkedIn. No es una tendencia la transformación digital. Eso es la nueva normalidad. Y mucha gente me está preguntando, ¿por qué tengo que estar en LinkedIn? Y yo siempre les contesto, ¿por qué no? Si tú eres un profesional en este mundo y tú quieres estar o ser reconocido al nivel global, porque ya estamos en un mercado global de talento. No estamos hablando no solamente de Europa, España, Iberia, lo que sea. Estamos hablando de un mercado global de talento. Y si tú quieres tener posibilidades o hacer networking o conocer las mejores prácticas en tu industria, tu sector, tu profesión, merece la pena estar en LinkedIn. Casi todas las compañías del Fortune 500 tienen una presencia en LinkedIn. Pero el IBEX 35 no tenemos a todos. ¿Por qué será? Y lo vamos a ver. Yo creo que es la hora, ahora es la hora de decidir si tú vas a ser un seguidor de tu propia marca o si tú vas a liderar la conversación alrededor de tu marca. Muchas gracias y nos vemos en una hora y pico. Pues nos vamos a ver en menos porque a Alberto le voy a decir que se dé prisa porque tiene tendencia siempre a intentar contar todo lo que hay. Alberto Díaz es miembro fundador del ISDI y es una persona que trabaja en el entorno de la transformación de los modelos de negocio. Y eso lleva, ya veréis, lleva aparejado una cascada de elementos. Alberto puede hablar bien de esto porque ahora os contará su currículum lo primero. Pero Alberto viene primero de entornos de alto rendimiento de multiconsumo. ¿Se ha comenzado? Está aquí. Y porque ha trabajado en Procter & Gamble, ha trabajado en Sara Lee, también ha trabajado en entornos tecnológicos, ha estado trabajando en Yahoo y en Kelko y luego ha sufrido, digo sufrido porque ha sufrido sus carnes el trabajar en un entorno que está muy afectado por el mundo digital, que es el mundo de los medios. Ha sido director general de un diario, del diario Metro, y director general comercial de Vocento. Entonces yo creo que nadie mejor que él para hablarnos de todo lo que está ocurriendo. Una cosa importante, si hay dudas, hay preguntas, por favor levantad la mano, ¿vale? Y lo único que os daremos un micrófono para que habléis, porque esto lo estamos grabando. Muchísimas gracias. Alberto. Bueno, ya me ha recortado el tiempo antes de empezar. Da igual, vamos a ir sobraos. Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente me llamo Alberto Díaz y soy uno de los forajidos que anticipaba Nacho, fundadores del ISDI. Pero yo creo que el primer punto, vamos a estar charlando media hora o 45 minutos hasta que alguien salte sobre mí. Cualquier pregunta, bienvenida, cualquier comentario, incluso si es positivo, fantástico. Y a mí lo que me gustaría primero, aunque ya lo ha hecho Nacho, es presentarme, por cortesía uno, y dos, porque siempre he pensado que es muy interesante cuando alguien habla de un tema tan abierto como es la transformación digital, entender bien de dónde viene cada uno, porque cada uno tiene su propia perspectiva y yo creo que siempre es muy interesante ver las hipotecas, los defectos, los vicios que viene la carrera y a vosotros de juzgar. Desde el punto de vista profesional, yo vengo fundamentalmente al principio del mundo del gran consumo, Procter & Gamble, supongo que conocéis, o sea, vendedor de detergente, así empecé y así sigo yo, en cierto modo, en el mundo de las ventas, del marketing, del trade marketing, bueno, todas estas cosas, las marcas, etcétera, etcétera. Estuve 10 años así, un breve periodo también en Sarali, que también conocéis, es una otra multinacional de gran consumo y luego en 2001, justo cuando todo ya había explotado en Internet, me pareció un momento óptimo para entrar en la industria y me unía a Yahoo en el año 2001. Allí estuve también una temporada larga, como 6 años o algo así, distintos negocios en sur de Europa, e-commerce, etcétera, etcétera. Los años de plomo de Internet y cuando ya parecía que repuntaba Internet, opté por irme a otra industria en crisis, entonces estuve en el mundo de los medios de comunicación. Algunos recordarán igual el diario Metro, ahí estuve durante 3 años de director general y luego en el grupo Vocento, el grupo de medios que conocéis probablemente, estuve el comité de gestión una temporada, con responsabilidad sobre ventas, sobre ingresos y distintos consejos por aquí y por allá, porque es un grupo muy amplio. Y a partir de ese momento que fue hace como 4 años, opté por unir mis dos pasiones, siendo una lo digital y siendo la otra la gestión. y nos dedicamos a transformación digital de empresas en un proyecto en paralelo. Como formación, soy economista, es decir, que no soy ingeniero, por si teníais dudas de si es imprescindible ser ingeniero para poder hablar, no, no es imprescindible y yo soy un caso y no tengo previsto en cualquier caso ser ingeniero a corto plazo. Por lo tanto, enganchando a lo que comentaba Nacho, ahora lo que me dedico a nivel personal es por supuesto al mundo de la consultoría, pero también al mundo académico como socio fundador del ISDI y doy clases en algunas universidades de España y de Latinoamérica siempre sobre transformación digital que es lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que creo que tiene muchísimo sentido ahora mismo. Y luego desde el punto de vista también de startups porque efectivamente yo pienso que hay que tener una conexión con el mundo de la startup. A nivel inversor, el que quiera, por supuesto, también está muy bien, pero a mí me interesa mucho la relación con la tecnología y la relación con la cultura de gestión de las startups que hace tres años daba risa y yo creo como veréis dentro de 5 o 10 minutos, no, como en 20 minutos por qué pienso que eso tiene mucho sentido y por qué lo que yo llamo startup-tation porque no he pensado en un término más feo pero se suele recordar bastante startup-tación, podemos hacerlo en español con acento también, por qué creo que es tan importante. Allá vamos pues. Bueno, yo el primer punto que quiero construir con vosotros es me gustaría desactivar esta idea que mucha gente tiene de que existe gente digital y gente no digital. Yo soy digital por las mañanas, no soy digital por las tardes, mi jefe no se entera del digital, mi equipo no tiene ni idea pero fulanito es muy digital, yo eso no lo concibo a ningún nivel porque yo creo que todo el mundo, todos los que estamos aquí por supuesto y todas las personas con las que trabajáis tienen sensaciones de que algo está pasando en el entorno digital y lo sienten realmente. Otra cosa es que no se pueda verbalizar o convertir en procesos de negocio o actuar sobre ello pero no acepto el hecho que la gente no se entera porque todo el mundo se entera si alguno tiene algún hijo teenager, no es mi caso, se preguntará en algún momento qué hace cuatro horas en Facebook todas las tardes o qué hace jugando online con Minecraft, online con la otra punta del mundo, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad sabe que ahí está pasando algo, ahí está pasando algo. Desde el punto de vista social no hace falta ni que os lo diga, veis cuál es el telediario, veis lo que ha hecho Podemos, veis lo que no sé qué, no necesito convenceros de nada y también os invito a pensar que en el entorno profesional también todos nosotros tenemos sensaciones, gente quizás más joven que reacciona de una manera diferente con otros principios, con otros valores que actúan de una manera realmente para algunos extraña en cuanto a su forma social, cómo se mueve en la calle, cómo pasa adentro, todo esto lo que conforma es una sensación de que algo está pasando y por lo tanto yo creo que no existe esa diferencia entre el que se entera de lo digital y el que no se entera de lo digital. Lo que sí es verdad y yo lo llamo una especie de jet lag, jet lag digital, jet lag porque se cura pero nos deja mareados durante mucho tiempo, es esa sensación que todos tenemos de que vamos corriendo detrás de la tecnología pero nunca somos capaces de engancharla porque corre mucho más que nosotros. ¿es verdad que tenemos otras cosas que hacer en la vida? ¿es verdad que los gestores tenemos otras cosas que hacer como por ejemplo en tiempos de crisis entregar los resultados del trimestre, como por ejemplo arreglar los sueldos, como por ejemplo hacer un ERE y eso hace que este jet lag digital a veces nos ha descontrolado. En España se nos ha descontrolado un poco en general. Buena noticia, se cura, no mata pero te puede dejar atontado y fuera del negocio y fuera de mucho entorno durante un tiempo considerable. También es verdad que este jet lag digital nunca vamos a ser capaces de cerrarlo por completo porque nosotros vamos a una velocidad y la tecnología va más rápido que nosotros. Así pues, acostumbremos a vivir con esta sensación de que no estamos ahí no entremos en la ansiedad no pensemos que de repente vamos a cerrar ese gap y vamos a estar ya subidos en la hora para el resto de nuestra vida pero yo creo que es interesante también saber que se tiene ese jet lag saber que la compañía tiene ese jet lag y trabajar para reducirlo a un nivel razonable. Y lo que está detrás de este jet lag lo que está detrás de este cambio que como decía Nacho es un cambio de era pero además yo añadiría que lo que es auténticamente relevante de esta época no es el hecho del cambio porque todos los que estáis aquí todas las que estáis aquí habéis vivido cambios de dotted line no, espera reporte funcional y jerárquico no, espérate la business unit de Ginebra no, el reporte horizontal las cuatro matrices cambios ha habido muchos ahora las fábricas se van a China ahora suben ahora bajan ahora no cambios ha habido muchos lo que yo no estoy tan seguro es que la velocidad del cambio la hayamos vivido antes y es lo que yo me gustaría construir con vosotros es que esta situación que vivimos ahora es única y genuina nunca nos hemos enfrentado a lo que hay ahora como consecuencia de la velocidad que tenemos y lo que hay detrás de la velocidad es básicamente la tecnología por lo tanto ya os anticipo que da la sensación de que si queremos tener una vida razonablemente sana desde el punto de vista profesional desde el punto de vista personal sacad vuestras conclusiones vamos a tener que tener algo más que una relación con la tecnología algo más que el roce igual que se sabe inglés igual que se sabe sumar y restar tengo la sensación de que vamos a tener que saber de tecnología un poco un poco lo suficiente para poder entender todo lo que está pasando y me gusta recuperar en este punto una teoría de los 90 antiquísima de antes de internet de Christensen que habréis oído hablar en términos del dilema del innovador cuando una tecnología disruptiva comienza puede llegar de forma exponencial y recuperamos la idea de lo exponencial a generar un negocio disruptivo y por lo tanto las compañías se enfrentan el dilema de si debo abrazar la nueva tecnología o me debo de resistir al cambio el dilema del innovador que os puede sonar muy teórico pero si os hablo de Kodak seguro que os va a sonar menos teórico que pasó en muy poquitos meses de ser una máquina de generar cash a estar en el chapter 11 y estar completamente fuera del business y no precisamente porque no tuviera capacidad de comprar tecnología por lo tanto y aquí a punto os provoco con la idea de que si la velocidad del cambio es superior a la velocidad de adaptación de la compañía la organización colapsa ¿me he expresado? ¿razonablemente? ¿sí? ¿me he hecho entender? perfecto luego vamos a recuperar la idea de la organización pero si tenía mucho interés en apuntar la idea de la importancia de la velocidad del cambio relativo a la tecnología para más INRI cuando vienen los cambios en el entorno digital no vienen linealmente anulándose a siete años vista sino que la tecnología puede existir pero cuando realmente empieza a tener impacto es de repente hay un punto de inflexión y he recuperado por eso la idea del tipping point y se dispara que hace que nuestra capacidad de reacción se vea todavía más mermada el día que en el mundo editorial alguien enseñó un Kindle o un iPad ese día en ese momento cambió la industria a partir de ahí decidimos el cómo y el canto pero ese momento cambió la industria cuando Zara ha abierto su tienda online parece que todos hemos descubierto el e-commerce cuando fulanito ha hecho una cosa todo suele suceder con momentos de inflexión puntos de inflexión y eso lo que hace es meter más presión en la organización para que seamos capaces de cambiar a mucha más velocidad por si os quedaba alguna duda de lo que está pasando y el impacto que tiene a nivel macro a mí me gustaría recordaros y me he basado en las valoraciones en bolsa en las últimas épocas de qué industrias o de qué manera iban cambiando nuestro entorno fijaos como hubo su momento de la manufactura momento de informática el momento de los commodities con materias primas momento del gran consumo momento de las finanzas y realmente ahora la empresa con más capitalización bursátil de la historia y beneficios y ta 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 es Apple con lo cual es otro síntoma más de que realmente la tecnología está aquí para quedarse y que está cambiando absolutamente todo el entorno Nacho ha hablado ya del new normal pero a mí me gusta además apuntar la idea sabiendo que también hay audiencia bancaria entre nosotros me gusta recoger este artículo provocador que lo que habla es que hey Citibank Citigroup se ha cargado el departamento de marketing digital en realidad el artículo de lo que habla es de cómo el departamento de marketing desaparece porque es sustituido por el departamento de marketing digital y esa es la nueva normalidad la nueva normalidad es que algún día se nos caerá de la boca la palabra digital igual que eso nos ha caído la palabra movilidad o a menos que me digáis que hay un vicepresidente de electricidad en vuestras empresas cosa que dudo algún día todo esto lo vamos a interiorizar muy rápido y de una manera bastante bastante sólida llegados a este punto y me gustaría cerrar esta primera parte si os quiero lanzar la siguiente idea esta velocidad de cambio esta incertidumbre de lo que viene esta tecnología que hay detrás es un cambio muy 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 sustancial yo cuando entré en Procter & Gamble y como muchos de vosotros en vuestras empresas a mí me dieron un tocho que me decían esto es ser un brand manager tracatra esto es la guía de ventas tracatra y así es como aprendías y me recuerda bastante a la educación industrial que todos hemos tenido que con 5 años de carrera off you go para el 30 años de tu vida profesional cosa que ya no existe el punto que quiero construir es ya no hay libro porque nadie sabe dónde va a estar su empresa dentro de dos años y me da igual el nombre de la empresa ejemplo si Chocoda puede haber General Motors podemos hablar de un montón de empresas donde es súper difícil saber qué es lo que va a pasar y entre esta situación de incertidumbre de dinamismo que por cierto me encanta porque prefiero esto que tener un modelo monolítico durante 40 años yo os propongo dos formas de actuar y cierro esta primera parte la primera es aprender y la segunda es emprender aprender por qué aprender por qué es imposible que ninguna institución o empresa te mantenga con un jet lag cerrado o muy controlado permanentemente durante 30 años de carrera profesional es que es imposible hay mucha gente que te puede ayudar pero está en nosotros mismos la capacidad de saber qué es lo que tenemos que tener en nuestra mente y estar continuamente aprendiendo con instituciones allá aquí allá sabiendo lo que tenemos que incorporar pero seguro que ahora el aprendizaje es un punto de partida y no un punto de llegada a diferencia de lo que teníamos hasta ahora y la segunda es emprender emprender por qué pues porque no sabes dónde va tu compañía si es que es muy complicado que se sepa quién tiene una estrategia de 5 años o un día un ingenuo otra cosa es que lo pongamos un plan y otra cosa es que sea de verdad por lo tanto el emprendimiento que yo distingo entre emprender hacia afuera y emprender hacia adentro emprender hacia afuera es montar una empresa hoy no estamos hablando de eso ni lo estoy idealizando de ninguna de las maneras pero emprender hacia adentro es igual de importante si no somos capaces de emprender hacia adentro o la empresa o nosotros o los dos muy probablemente no estemos donde estamos dentro de 5 años por lo tanto quiero insistir en el aprender y el aprender me gustaría empezar ahora transmitiendo mi idea firme firme de que la transformación digital no es un objetivo sino que es una estrategia yo sé que hay mucha cultura urbana de es que quiero ser digital es que mi empresa tiene que ser digital pero es que que yo sepa ni el ISDI ni nadie da premios ni diplomas por tu empresa es digital ven aquí ese abrazo enhorabuena esto no existe no existe no se es ni más cool ni más guay ni más fashion y ya no me sé más palabras para 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 ser digital si tienes 10 cuentas de Facebook en tu empresa no eres más digital que uno que tiene una y si tienes 300.000 fans en Twitter pues no lo sé a lo mejor es mayor centro de costes y la inversión más ineficiente que tienes en tu compañía no lo sé esas son las esas no son las métricas por las que queremos medir la transformación digital el objetivo de la compañía es el objetivo de la compañía y transformación digital tiene sentido como una posible estrategia que te ayude a cumplir tus objetivos no es un mantra es algo que tiene que tenemos que ver hasta qué punto puede calar dentro de nuestra organización y la perspectiva que yo aplico a la transformación digital insisto no es ni la moda ni el hay que estar ni mola ni me lo ha pedido mi central de Bruselas yo os invito a pensar en transformación digital desde el punto de vista de productividad para mí transformación digital es generación de productividad y si no no es sino no es una historia que creo que capte la atención ni de los accionistas ni del consejero delegado entonces se convierte en un juego de herramientas para lo cual no tiene que estar involucrado la compañía por arriba y sin embargo la transformación digital sucede de arriba abajo y no de abajo arriba por lo tanto yo os invito a pensar en transformación digital como una herramienta de generación de productividad en la compañía y el segundo párrafo que es un poco forzado desde el punto de vista financiero pero creo que lo captura en la esencia productividad cash flow valor de la compañía transformación digital que no genera valor con la compañía a mí no me interesa estamos jugando con herramientas que puede estar muy bien pero yo tengo la sensación que lo relacionamos con la productividad de la compañía o nos va a costar mucho trabajo ganarnos la alianza de los líderes de la compañía y en este sentido también me gustaría proponeros un esquema mental un esquema mental por defecto es decir si tenéis otro mejor lo aplicáis si no yo os propongo este y yo os propongo ver la transformación digital desde estas dos vertientes basado en lo que ha sucedido hasta ahora y basado en lo que da la sensación de que está teniendo consistencia siempre en adelante y yo os invito a pensarlo de esta manera y con esto ya voy a cerrar voy a empezar a cerrar antes de poner algún ejemplo para apuntarlo bien por qué y qué es la transformación digital yo he leído en alguna ocasión que transformación digital es un estado de ánimo es una estructura mental puede ser para mí es proceso generación de productividad yo estoy en esa onda yo la estructura mental pues también no está muy bien pero a mí me gustaría que lo viéramos desde un punto de vista un poco más metodológico y de mindset por lo tanto primero ¿cuándo sucede la transformación digital? sucede en la medida en la que una tecnología es capaz de desintermediar una parte de mi cadena de valor ¿me expreso? ¿sí? ¿cadena de valor de la compañía? ¿desde la cebada a la lata de cerveza en el bar? ¿una forma de verlo? ¿sí? ¿en qué medida una tecnología desintermedia una parte de mi cadena de valor? por lo tanto ¿qué tecnologías son las que hay ahí fuera? ¿qué tecnologías pueden tener un impacto? ahora voy a dar algunos ejemplos una tecnología puede ser un gadget como el Kindle que hablaba puede ser la geolocalización o puede ser una herramienta como puede ser un Facebook o como puede ser un LinkedIn ¿en qué medida una tecnología desintermedia una parte de mi cadena de valor? ejemplo recupero Kindle ¿qué parte de la cadena de valor de una editorial me desintermedia o tiene la capacidad de desintermediar un Kindle o un iPad? sé que lo sabéis pero yo de todas formas lo voy a decir como mínimo la imprenta ¿sí? el punto de venta del libro también hay que me dejo el papel el almacén ¿sí? es un buen ejemplo más o menos me estoy expresando esa parte de la cadena de valor es susceptible de ser desintermediada por una tecnología que en este caso lo simplificamos pero estamos llamando un Kindle por ejemplo voy a poner luego algunos ejemplos más me gustaría recordaros que no todas las cadenas de valor son digitalizables estoy cogiendo un ejemplo puedo hablar de música de vídeo de cine todo se convierte entre comillas en bits y bytes y de alguna manera puedo desintermediar toda pero si yo me dedico a hacer cerveza o a vender jamones yo el jamón yo no sé digitalizarlo acepto propuestas ¿sí? por lo tanto no nos obsesionemos con esa parte a lo mejor estáis intermediando la parte comercial o la parte del research o la comunicación o el punto de venta luego vamos a dar un ejemplo desintermediación de la cadena de valor dos el consumidor cliente paciente usuario recupera soberanía en todo este proceso se pone mucho más en el centro de la experiencia ejemplo típico Ceres ¿sí? cuando ¿quién ha comprado vinilos alguna vez aquí? sé que hay gente que ha comprado y nos está levantando la mano bueno yo no he comprado nunca bueno era para tal ¿te gusta una canción? un tema ¿qué haces? al corte inglés o a la FNAC a comprarte doce temas once no quieres uno quieres cataplos ¿hoy qué pasa? ¿busco el tema? ¿escucho? me gusta clic compro pago allí con la tarjeta download y me lo llevo on the go ¿he recuperado soberanía? ¿sí o no? y si yo tengo por ejemplo una app con un móvil que en un supermercado con un código de barras me dice los ingredientes las materias primas y la trazabilidad ¿que no lo vais a usar cuando vais a un supermercado? cada vez que te ofrece tecnología tú trincas como consumidor recupera soberanía por lo tanto dos conceptos fundamentales que definen transformación digital en este proceso es tecnología que desintermedia una parte de la cadena de valor usuario consumidor paciente que recupera soberanía en este proceso ¿quieres intentar jugar a cómo va a afectar la transformación digital en tu industria? uno dime cuál es tu cadena de valor todavía no he escuchado mucha gente que me la diga en menos de 5 horas no es fácil porque tendemos a tener la cadena de valor con la que se fundó la empresa no con la que hay hoy ni confundimos competidores ¿sí? dime qué tecnologías de las que conoces desintermedian tu cadena de valor y ya puedes empezar a anticipar cosas y lo segundo es tú conocedor de tu industria dime hacia dónde quiere ir de verdad el consumidor en cuanto le habilites una miajita a tener más soberanía en todo este proceso por lo tanto ¿por qué hay industrias que se digitalizan entre comillas antes que otras? ¿por qué no se le ocurrió a la banca hace 5 años empezar a moverse? quizás porque no había tecnologías o no eran lo suficientemente relevantes para poder desintermediar una parte de la cadena de valor ¿queréis un ejemplo? comunicación o publi más o menos ¿sí? marca fabricante banco servicios agencia de publi agencia de medios medio cliente ¿sí? ¿qué me decís si hay una tecnología que puede ser alguna de las que estoy mencionando ahí que es capaz de desintermediar un trozo sustancial de esa cadena de valor ¿me cuestiona a los intermediarios sí o no? ¿le reestructura sí o no? ¿me da una opción de generar productividad extra sí o no? otra cosa es el debate de ¿ha muerto la tele? ¿ha muerto los periódicos? yo no estoy tanto en el debate porque aquí hemos asesinado a tantos y todos siguen vivos que no sé a mí me inquieta un poco cuando hablo de estas cosas lo que sí es cierto yo recuerdo es que una industria digitalizada no es una industria machacada denostada y hundida nunca se han consumido tantos medios ni tanta música ni tanto vídeo otra cosa es que el modelo de negocio haya cambiado y que los jugadores hayan cambiado distinto ¿sí? me he expresado más o menos con este ejemplo de cadena de valor ¿quién conoce quién no conoce impresoras 3D? sé que no los conocéis bueno impresoras 3D es como una impresora normal pero en 3D o sea que en vez de tinta escupe plástico o bueno yo he visto hacer pizzas cupcakes chuches tela madera en fin ¿sí? vamos a aceptar que esto es una tecnología que hoy vale 600 dólares en Estados Unidos esto podemos debatir penetración de hogares ¿a qué os sugiere? ¿a qué industria o qué cadena de valor pensáis que la irrupción de la tecnología de las impresoras 3D puede estar afectando? ¿os sugiere alguien? ¿algún arquitecto en la sala? ¿no? ya sabía yo pues lo he mirado ¿sí? estoy no estoy fomentando demasiado la participación pero pero sentíos libre de hablar con toda tranquilidad por ejemplo el que hace maquetas el que hace moldes ¿sí? ¿sí? captamos un poco ¿qué me decís de esto ahora? ¿quién tiene el ego en casa? ¿voluntaria o involuntariamente? sé que como mínimo son los que han comprado vinilos ¿sí? ¿nos imaginamos capaces de hacer las piezas del ego en casa? vamos a poner de lado el debate de si la impresora va a ser muy cara en los consumibles si va a tener sitio yo os sugiero que vayáis haciendo hueco yo es lo único que os digo porque ese mismo debate lo teníamos con los smartphones hace 5 años ¿quién se va a gastar 400 euros en un... ¿sí, no? vamos a imaginar que es ¿qué os sugiere con la industria juguetera? ¿qué os sugiere con algunas empresas si tú eres capaz de hacer esta pieza? pues estaréis pensando si las empresas se mueven lo pongo solo como un ejemplo y os presento esto para que sepáis que es verdad que es que el ego está muy preocupada sobre lo que va a hacer con respecto a las impresoras 3D y que esto le va a obligar a moverse en esa cadena de valor coches automóviles ¿os suena alguna de estas tecnologías? Uber coches que se hablan coches sin conductor que os suena ciencia ficción igual si pensáis que esto es ciencia ficción esperad 6 meses máximo todos los coches ya se están haciendo así Uber algún día será autorizado todo llegará todo va a llegar yo lo que os invito es a esta reflexión y a este esquema mental para que veáis cómo en vuestra industria y en vuestras empresas esto puede suceder en cualquier momento si es que no está pasando qué es lo que pasa con dos coches que se hablan qué es lo que no pasa cuando dos coches se hablan que no se chocan el objetivo de Volvo 2020 es que no haya cero muertos bajo su marca ¿sí? y dos coches que no chocan ¿a qué afecta? pues como mínimo a los y como mínimo a los talleres ¿os imagináis el impacto que pudiera haber una disminución sustancial de las accidentes de coche? ¿os imagináis lo que puede pasar en el mundo del automóvil cuando el coche nuevo se vende con un margen prácticamente cero el coche usado con un par de puntitos o tres y donde hago dinero son los talleres? ¿sí? ¿os imagináis cómo puede cambiar la industria de los talleres? los perfiles el modelo de negocio los requerimientos ¿sí? bueno espero haberos convencido o por lo menos haber asentado en vuestra cabeza una propuesta de cómo poder observar de una forma más estricta y más razonable lo que a veces está en el limbo la estructura mental de lo que es una transformación digital y yo os invito también a razonar de esta manera ahora lo que me gustaría también brevemente es convenceros de que el proceso de transformación digital es eso es un proceso no es un acto de fe no es un powerpoint yo pienso que las organizaciones no se cambian con powerpoints se cambian con procesos está muy bien hablar de digital pero está mucho mejor hacerlo yo aquí os propongo y voy a caminar bueno más que rápido rapidísimo sobre los puntos cinco pasos en la transformación digital el primero es saber dónde estás voy a detallar un poco más dónde estoy cuál es mi cadena de valor cuál es mi modelo de negocio quiénes son mis competidores quiénes son mis competidores reales cuáles son las tecnologías que de verdad me están afectando hay también cómo estoy desde el punto de vista de herramientas desde el punto de vista de cultura o liderazgo digital y muy importante desde el punto de vista talento también qué es lo que va a pasar cómo puedo hacer un assessment cómo puedo avanzar sé dónde estoy sé dónde quiero ir estrategia voy para allá dos niveles operativa y estrategia estrategia vamos a hablar muy brevemente de ello tres medidas y procesos muchas de las transformaciones digitales mueren en la orilla ¿por qué? porque no hay medidas razonables ejemplo ¿cuáles son las medidas que mueven a un CEO? a un accionista o un director general ¿y cuáles son las medidas que tendemos a ofrecerles a estos CEOs para convencerles la importancia de la transformación digital? agua y aceite un CEO se mueve con criterios de ¿cuáles son sus KPIs básicos? facturación beneficios empleados valor de la acción pretender que con KPIs de cookies y fans vamos a alterar la estrategia de la compañía es una ingenuidad además de un error es la receta perfecta para que nadie te haga ni caso dentro de la organización por desgracia muy frecuente por lo tanto KPIs medidas y procesos procesos fase fundamental tercera en la transformación digital siguiente y empiezo a hablar de organización ¿cómo implemento esto en la casa? ¿qué tengo que hacer? cuarto cultura corporativa no vamos a hablar mucho de cultura corporativa un poquito al final os dejaré un titular más que cambiar la cultura corporativa que son palabras mayores yo creo que lo que es muy interesante es añadirle como mínimo dos capas una capa de velocidad y una capa de adaptabilidad que pueda permitir y vuelvo al inicio de mi breve charla sobre la velocidad del cambio y cómo me puedo mover en esa dirección ejemplos rápidos evaluación de procesos evaluación del liderazgo digital con mediciones que tenemos que preguntar a las empresas cómo están los procesos cómo están los productos cómo ves la misión cómo ves etcétera etcétera proceso interesante talento hablaremos un poquito después desde el punto de vista desde el punto de vista de hoja de ruta del cliente estamos viendo dónde estamos debemos de entender bien qué es lo que está haciendo ahora un consumidor dentro de nuestra compañía os puede sonar muy alejado de recursos humanos pero es la esencia de la compañía y es donde estamos ejemplo si yo antes en cualquier compañía empezaba en la notoriedad y terminaba en el acto de compra os estoy llevando al mundo del consumidor del paciente del cliente pero sé que estáis ahí también cuando antes me quedaba aquí es importante entender que tecnologías que tenemos a nuestro alrededor y en concreto en nuestro bolsillo lo que hace es que cuando alguien tiene una experiencia de compra por ejemplo la inmensa mayoría de la gente la comenta la valora y la amplifica a sus amigos es decir qué bueno estaba este jamón clic a todos mis colegas de facebook qué mala experiencia he tenido en este avión clanch se lo voy a colgar al twitter de la compañía si si alguno en esta sala piensa que eso no es así porque nosotros no lo hacemos yo os garantizo que el 99% de la población que no está en la sala lo está haciendo porque todos tenemos la mala costumbre de ponernos como ejemplo de cosas si yo os digo que el 85% de la gente en España ve la tele con una segunda pantalla a la vez a lo mejor me decís que vosotros no lo hacéis podemos cuestionar a las empresas de research pero realmente sí que lo están haciendo por lo tanto me están cuestionando muchos de las cosas y de los hábitos ¿sí? esto llevado a un ejemplo de una compañía real lo que implica es entender muy bien cada paso y entender qué acciones quieres hacer en cada momento quiero entender aquí estoy utilizando metodología canvas es decir metodología cuál es la cadena de valor cuál es mi modelo de negocio qué propuesta de valor a partir quiero hacer no quiero marear con demasiadas cosas quiero transmitiros la idea de que hay que trabajar serio serio en cuál es la cadena de valor cuál es mi modelo de negocio qué ha pasado con el cliente porque el cliente al que le llevo hablando 20 años ¿sabes qué? que ya no me está escuchando y eso tiene un montón de relación con todo lo demás y desde el punto de vista corporativo desde el punto de esta estrategia de cómo quiero ir a dónde quiero ir yo creo que es muy importante especialmente vosotros que tenéis el pulso y la responsabilidad de la organización que entendamos que esto no son procesos necesariamente fáciles y que desde el punto de vista corporativo tienen opciones lo he intentado ilustrar aquí en una matriz en el sentido y no quiero enrollarme en exceso no todos los caminos a la transformación digital tienen que ser directos hay compañías que pueden decidir que ante la inmensidad del reto y su incapacidad de desarrollo prefieren ordeñar el negocio y morir en 10 años o se dan cuenta de que no son capaces de competir y quieren vender Barnes & Noble cadena de tiendas en Estados Unidos decidió competir contra el iPad y el Kindle cuando vio que le estaban desintermediando una parte sustancial de la cadena de valor y lanzó el NUC 5 años después lo abandonó no se vio capaz de competir en tecnología con esa tecnología que le estaba desintermediando consejero delegado de Random Mondadori frase que me ha parecido muy interesante es yo pensé que estaba en mi negocio el de siempre el de editorial y resulta que ahora estoy en el negocio de la detección del talento literario si estaba aquí ahora estoy aquí ha habido un razonamiento muy interesante decir qué es lo que quiero hacer quizás quizás tu compañía sientas que va a ir un poco lenta quizás sientas que no quieres menear el árbol cuando todavía es una compañía que genera EBITDA positivo y a lo mejor lo que prefieres hacer es un spin-off una aventura lateral en la acera de enfrente infectar con estas nuevas formas de hacer negocio con estas nuevas tecnologías o con estos nuevos perfiles o talentos o procesos y quieres desarrollar tu negocio como un pequeño competidor tuyo dentro y ver qué pasa y desarrollas y a lo mejor dentro de N tiempo o te llevas esto aquí o al revés te llevas a la madre a reportar a lo que hay abajo algún banco de aquí está moviéndose en esta dirección muy interesante también puedes decidir que no sabes lo suficiente o no entiendes lo suficiente lo que está sucediendo con esta tecnología y esta forma de gestionar nueva en tu industria y quieres montar una aceleradora dentro y quieres incubar o acelerar distintos puntos porque sientes que tu capacidad de innovación en la marca madre en la empresa madre es demasiado lenta tres años para lanzar una versión de un detergente que no que ya no puede ser mueve una organización de un billón de mil millones de euros no es fácil no es fácil por lo tanto yo aquí la reflexión que os invito es también es atención aquí hay procesos corporativos interesantes fusiones adquisiciones ventas ordeñar transformación digital directa spin-offs que tienen un rol crucial dentro de lo que es una organización esto podría ser un viaje de una empresa en ese trayecto que empieza con evitas muy positivos luego se mueve no necesito explicaros nada al que tenga la tentación de pensar que la transformación digital es coger lo que tenía y cambiarlo de un plumazo yo creo que he visto mucho más fracasos por intentar ir demasiado rápido que por ir demasiado lento al final esto es un juego de tiempos de criterios de saber dónde vas pero también de tiempos cuando suelto cuando avanzo también es verdad que la mayor tentación que hay es negar la evidencia de la urgencia de este cambio y que por lo tanto el desfase suele ser en que llego demasiado tarde o no me entero demasiado mensajes hay opciones corporativas para poderlo manejar hay procesos no quiero entrar planes fin todo ello me lleva a dos puntos y empiezo ya a terminar empiezo a terminar vaya frase que me acaba de salir este es el tuit estrella de la mañana dos cosas primero lo mencionaré después la transformación digital es más un reto de gestión que un reto de tecnología ¿sí? todo lo que he contado y lo que voy a contar ahora espero que vaya solidificando esta idea es más un reto de gestión que un reto de tecnología y dentro de la parte que nos atañe más del punto de vista de organización os quiero provocar con lo siguiente una organización está diseñada para servir a un modelo de negocio y no lo contrario ¿sí? modelo de negocio quiero hacer un negocio veo cómo puedo servirlo doto una estructura doto personas si el modelo de negocio cambia por definición la organización cambia es por definición no quiero decir que lleguemos con un H y nos cepillemos al 40% de la gente porque no estoy hablando de eso pero lo que es más que una ingenuidad es un error pensar que en el concepto más amplio la misma organización va a ser capaz de servir a un nuevo modelo de negocio que sobre todo cambia con velocidad no tiene sentido y de hecho es lo que está en la mayoría está detrás en la mayoría de los cambios fracasados en las organizaciones recupero Kodak máquina absoluta de hacer dinero alguien de verdad cree que Kodak no tenía acceso al mayor conocimiento ni a la mejor tecnología consultores auditores gente talento todo y no lo consigue cuando tenía una joint venture hecha con Apple que nunca ejecutó cuando tenía un line up y un portfolio de cámaras digitales en los 90 ¿cómo es posible? realmente lo que hay detrás son temas de organización es verdad que hubo también una amenaza de boycott por parte del canal de los laboratorios que estarán ahora muy contentos pero Kodak ha quebrado y mucha resistencia interna mucha resistencia interna pero al mismo tiempo que Kodak fue a la quiebra ¿quién conoce hasta Lyft las cremas hasta Lyft? yo no las uso personalmente las tenéis en el corte inglés y en otros muchos sitios Natura Bisse La Prairie y La Mercy eso sí que controláis bueno pues esto es un poquitín por debajo pero en esa misma gama lo que igual no sabéis es que hasta Lyft es la consecuencia de la transformación digital de Fujifilms y el motivo es que hay un producto que cubre los films que es colágeno que es un ingrediente activo muy importante de la cosmética esta no es la única consecuencia de la transformación digital de Fuji pero es una de las más importantes junto a impresoras industriales y una tercera y yo os lo lanzo como idea y como ejemplo de que no todo te lleva al fracaso la importancia de la organización me gustaría también demostrar desde el punto de vista de la estructura si vosotros si os pido que penséis cerréis los ojos y penséis en una estructura de una organización estoy seguro de que vais a pensar en algo como esto 99,9% probabilidades a mí lo que me gustaría transmitiros es que esto no es sino la evolución y la perfección de un modelo organizacional de la economía industrial que se ha ido perfeccionando durante 40 años que es perfecto para el tipo de economía industrial pero que no es la única forma de organizar una compañía y sin embargo por defecto todos pensamos así me hace mucha gracia ver startups que cuando les pregunto cómo están organizados me dicen mira este es el director de marketing es el director de ventas pero de dónde ha sacado esta estructura lo que se llama académicamente es una estructura institucional porque parece que está institucionalizado que tiene que ser así y es la base de un grandísimo fracaso el estructurarse así necesariamente son organizaciones que están diseñadas para atacar retos y oportunidades de una forma espectacularmente eficiente porque son rutinas ya muy desarrolladas con los años y la función de ventas de sistemas de no sé que están absolutamente diseñadas a la perfección pero qué pasa cuando aparece algo nuevo algo que está fuera de lo que eran nuestras oportunidades de negocio lo simplifico e-commerce e-commerce os vale bueno oye que la gente empieza a vender online ¿qué me dices? tenemos que hacer algo a ver mi organización ¿y dónde lo meto? obvio ¿no? e-commerce comercio comercio ventas a ventas a ventas ventas ¿cómo se gestiona en todas las empresas? ¿qué gestiona ventas? canales ¿cierto? por lo tanto primero e-commerce es un canal toma ya canal ¿y cómo vamos a gestionar los canales? ¿qué es más importante que al campo? no hombre no ¿qué mercadona? no espera ¿cuánto es el e-commerce? el 0,1% vale le voy a asignar recursos energía mental y foco relativo al 0,1% conclusión el e-commerce no funciona ¿sí? ¿90% de las compañías que veo es así? en general hay distintas industrias etcétera mismo razonamiento a nivel de organización pero a nivel de personas yo creo que también es muy importante entender y aceptar que hay resistencia al cambio siempre la hay pero este tema es especialmente lustrosa y quiero convenceros de la idea de que hay que detectarlo y hay que gestionarlo y para hacerlo yo os propongo una forma en línea con lo que decía en el primer slide de no creo en gente digital gente digital gente no digital no creo en eso yo lo que propongo es verlo de una forma un poco más racional es una provocación pero yo os lo sugiero así para deflectar ese emocional de este tío sabe este no sabe este es un carca este deja de ser un carca lo primero es que la resistencia yo no he encontrado una relación con la edad yo no la he encontrado puede haber gente de 60 años super innovadora y puede haber dinosaurios tiranus rex de 30 años por lo tanto me gustaría desactivar eso y lo siguiente es que me gustaría verlo desde un poco exagerado pero desde el punto de vista financiero el valor presente neto de resistir es superior al valor presente neto de cambiar por eso si al que le salga esta ecuación así se va a resistir siempre a tu cambio y no solo estoy hablando de finanzas y de dinero que también porque yo la mayor resistencia al cambio que he visto es ego y status a ver que yo que llevo 25 años aquí que ha ayudado a hacer de esta empresa lo que es hoy que es una empresa extraordinaria me estás diciendo que te ayude a llevar la compañía a este otro lugar de lo que yo no sé nada donde no sé lo que voy a hacer y donde no me garantizas nada vale ¿conocéis muchos de esos? yo no a eso sí digital hombre es el futuro es el presente es el más allá es el más acá es más acá ¿sí? desactivemos la idea de esta emocionalidad para llevarnos y llevémoslo a algo mucho más racional no creo en la teoría de los directivos tontos como decía si son directivos es que tienen talento y han sido suficientemente buenos si no no serían directivos y sé que ahora mismo estáis pensando en ese directivo que no cumple esta norma pero da igual porque en términos generales siempre se va a cumplir o sea que si el directivo era listo para el otro modelo no es listo para este yo más bien me enfoco en objetivos que no están alineados o que no hay coordinación pero los directivos siguen teniendo el mismo talento ahora bien si el valor presente neto de resistir para él es superior al valor presente neto de cambiar jamás podremos mover la compañía y dentro hablo personas y dentro de la oficina dentro del grupo humano también hay un proceso de cambio las cosas igual que hablaba desde el punto de vista de negocio de un proceso también lo hay desde el punto de vista humano yo lo resumo en cuatro estados uno primero de complacencia uno segundo de negación uno tercero de caos y confusión y un cuarto en el que ya te mueves me cuesta creer que podamos llegar del uno al cuatro de una tacada y en breve tiempo creo que todos los procesos llevan este tiempo complacencia ya os lo imagináis somos los mejores siempre hemos sido los mejores ergo vamos a seguir siendo los mejores sin movernos del asiento dos no me creo esta tecnología esto no va tan rápido ja 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 las redes sociales solo los usan los menores de 15 años este tipo de cosas muy habitual en la fase de caos y confusión es cuando suceden cosas interesantes y bonitas nos cuestionamos los organigramas nos cuestionamos el talento nos cuestionamos los procesos y de ahí surgen cosas grandes para llegar a un siguiente estado en el que ya hemos adaptado un poco más de cultura digital añadiendo estas dos capas termino me gustaría retaros con la idea de las startups y la startuptation y os invito con esta provocación lo quiero conectar con el gráfico en el que hablábamos de las grandes industrias y las valoraciones en el mercado de valores quiero que reflexionéis sobre estos grandes sectores industrias donde la gente que lidera a veces directamente o conceptualmente en las primeras posiciones son empresas que apenas existían hace unos pocos años apenas existían por lo tanto os estoy pasando dos mensajes el primero es ¿le puede pasar a tu industria? y lo segundo que quiero transmitiros es que este tipo de empresas se gestionan de otra manera no estoy sugeriendo que todo deba gestionarse de hoy a mañana de otra manera pero me parece una ingenuidad pensar que no va a haber un competidor en breve si es que no lo hay que gestionado con otros principios valores procesos tenga un chance de moveros la silla y no conozco todavía una industria que me haya dicho que el rollo digital está muy bien pero que su industria es diferente que aquí tengo a la dirección general de seguros o al banco de España o la cadena de frío o el gremio de taxistas o el no se que del no se cuantos y si hay una parte de razón en todo eso pero miro atrás en la historia es decir los últimos 5 años no 50 5 y veo que todas esas barreras han ido cayendo y esto que leéis aquí que no voy a repetir pienso que son algunos síntomas inequívocos en la forma en la que todo esto se está gestionando de nuevo y de la misma manera que venimos de un entorno industrial donde hemos pasado de conocéis muy bien porque también habéis estado valorando modelo General Electric todos con el bottom 10% y todo esto de gestión de calidad SigSigma a un entorno en el que nos movemos de una forma mucho más ágil aplicando voy a resumirlo y simplificarlo teorías como Lean Startup Lean Management en que no nos da tiempo de lanzar el recojo producto porque va al competidor pero que lanzo me muevo valoro y mucho más ágil y mucho más rápido para poder competir en el mercado hombre Alberto te has pasado de visionario bueno pues es el fundador de SigSigma está haciendo ahora mismo General Electric os quiero mandar el mensaje de que hey las grandes se están moviendo y cuanto antes te muevas y si no voy a tener que empezar la presentación de la gracia del cambio desde el principio mejor nos movemos más o empresas se mueven más por gestión de equipos de proyectos ¿sí? o pensáis que todo esto lo podemos hacer con esquemas organizacionales como este que es el más viejo que he encontrado os imagináis esta estructura manejando el cambio hoy en día compitiendo contra los que he comentado hace 5 minutos parece complicado más formas de gestionar y tampoco estoy sugiriendo que haya que moverse a ellas pero creo que es justo decir que hay empresas de éxito que están haciendo cosas como esta Zappos Valve GitHub que se están moviendo con conceptos de no reportes de equipos de empleados con mucha más autonomía y mucho más poder que están moviendo las compañías a la dirección indicada termino realmente ahora quería compartir con vosotros la idea igual que hablaba de las cuatro fases en la organización que todas las organizaciones siguen en la transformación digital distintos estadios un primero y no los voy a detallar todos que siempre sucede es lo digital entra a través de personas que contratan agencias pero una apuesta en recursos humanos la otra en marketing la otra en ventas y van haciendo cosas en función de lo que se les va ocurriendo a medida que esa oportunidad de negocio y esa dinámica va creciendo empieza a haber conflictos en la organización no, pero es que es que esto lo lleva marketing no, es que esto lo pero redes sociales esto es de recursos humanos no, 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 no comunicación corporativa es el que maneja no, es que yo lo tengo porque yo tenía porque no, es que yo abrí la cuenta de LinkedIn hace no sé cuánto tiempo y entramos en una fase de conflictos y coaliciones que es la que viven ahora la mayoría de las compañías que conozco que es difícil de detectar porque estos consensos y coaliciones son subterráneos porque el objetivo es evitar el conflicto pero que añaden cero valor a la compañía porque lo que estamos haciendo es vamos a vivir a gusto pero no necesariamente estamos incluyendo los procesos los organigramas y los movimientos que van a empujar la compañía con todos los roces y toda la tensión organizacional que pueda generar pero o queréis meteros y seguir moviendo con el organigrama de los trenes de Nueva York es imposible por lo tanto todo va siguiendo una evolución vamos estructurando esta nueva forma de organizar hacemos que la organización sea mucha más porosa cambiamos procesos y afectamos la cultura al final solo quiero terminar para dar paso a mis compañeros después de esta brevísima exposición hablando de talento y lo que tenía ganas de compartir con vosotros es que de la misma manera que las organizaciones se están estructurando de otra manera que hay otro pensamiento el talento de verdad está empezando a ser mucho más selectivo en donde quiere trabajar y donde no y acepto que tenemos en España un problema de crisis de paro que distorsiona un poco la foto pero como contará Sara como contará Steve veréis que en Estados Unidos esto no es así y que en España ya está empezando a suceder probablemente la gente de más talento ya no está tan motivada para ir a las grandes schooling companies que siempre han motivado a todo el mundo mucho más dinamismo mucho más trabajar por proyectos no necesariamente trabajar para compañías quizás ciclos profesionales más cortos pero el reto está sobre todo en Estados Unidos pero ya veréis cómo está llegando a España en cómo atraer ese talento el de verdad y cómo poderlo retener dentro de nuestra casa para que podamos ejecutar y podamos acompañar todo el movimiento del que estaba hablando conclusión tenemos que intentar cerrar el jet lag digital transformación digital es la historia de la desintermediación y de la generación de productividad una hoja de ruta menos intuición más proceso y metodología una hoja de ruta cuatro la organización es la clave es donde todo sucede al final cinco importancia de lo que está pasando en el mundo de las startups y desde el punto de vista de reto de directores de recursos muy importante saber dónde estamos desde el punto de vista de talento desde el punto de vista de cultura desde el punto de vista de procesos acompañar al CEO en el viaje porque la transformación digital se hace de arriba a abajo proteger y habilitar y crear el liderazgo del cambio implantación de procesos detectar resistencias al cambio a nivel personal a nivel estructural muy importante que sepamos compaginar que estamos viviendo una transición y que tenemos el 95% de nuestra vida hoy en el mundo industrial y por lo tanto esto es el arte de la gestión de los tiempos y por lo tanto un reto de gestión puede ser un buen momento para que cuestionemos nuestro propósito nuestra misión nuestra misión etcétera en si nuestro organigrama es el que da servicio al nuevo modelo de negocio o a una parte del modelo de negocio o cómo podemos ir moviendo esto o qué es lo que tenemos que cuestionar en todo este viaje y finalmente a la cultura corporativa poder añadir una capa de velocidad y una capa de adaptabilidad para poder tener éxito en esta aventura gracias 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 Alberto por el interlocutor pero ahora Sara va a dar la esperanza Yo presentaba antes a Sara, pero nos decía que Sara nos contara cómo LinkedIn está ayudando a crear este nuevo monitor, este nuevo ecosistema, cómo nos va a ayudar a nosotros como empresas y cómo nos va a ayudar a nosotros como profesionales a enterrarnos en este nuevo ecosistema que se ha creado. Gracias. Buenos días de nuevo. ¿Me oís, no? Bien. Casi lo puedo hacer sin micro. Ya me he presentado, pero después de esa presentación tan emocionante de Alberto, solo quiero compartir un poquito mi trayecto profesional también. Y cuál ha sido, porque mi trayecto no ha sido alinear, ha sido como una montaña rusa. Pero el hilo conductor de mi trayecto profesional siempre ha sido la transformación. La transformación de un producto, la transformación de un modelo de negocio, la transformación de un equipo, la transformación de un sector. Yo empecé mi carrera, bueno, yo estoy licenciada en periodismo, nunca he sido periodista, nunca. Pero te digo que fue una licenciatura muy válida en el mundo del negocio. ¿Por qué? Porque me ha enseñado cómo comunicar. Cómo comunicar con audiencias muy diversas, cómo expresarme, bueno, ya veremos, ¿vale? Pero cómo expresarme bien en público, cómo escribir bien, cómo manejar tecnologías nuevas, porque entonces también estábamos hablando de comunicaciones cooperativas, de vídeo, uy, vídeo, comunicaciones con nuestros empleados, etcétera, etcétera. Y luego me pasé al mundo, al sector sanitario. Es que tengo un MHA, que es un tipo de MBA especial aplicado al mundo de healthcare. Y por puro accidente me caí en un proyecto, un proyecto en una sociedad, o sea, es que hay una empresa muy grande en los Estados Unidos que se llama United Healthcare, que es una empresa como Sanitas, pero mucho más grande, ¿no? Bestial. Y ellos entonces habían comprado otra empresa de seguros que se llama Metropolitan, por la parte de sanidad, ¿no? Y ellos tenían que fusionar sus sistemas de tecnología, sus bases de datos de clientes, sus maneras de hacer marketing, sus ventas, los CRM, entonces los CRM de las dos empresas. Y porque la tecnología para mí era un hobby, me nombraron como Project Manager de ese proyecto, para mi estado, no para todos los Estados Unidos, porque eso es muy bestial, pero el estado donde estaba yo, en Carolina del Norte. Y me enganché totalmente con la tecnología. Luego me pasé por una compañía de software aplicada al mundo del sector sanitario. Y luego dos startups fracasados. Dos startups fracasados. Y luego a Microsoft. Y nueve años en Microsoft. Y yo empecé aquí en Microsoft. Pero quiero decir que en mi carrera profesional siempre he trabajado en proyectos donde yo era la persona hablando de cosas muy disruptivas, nuevas. Siempre he tenido que vender, no solamente a clientes, pero vender a gente dentro de mi organización, conceptos nuevos. Y sé lo difícil que es. ¿Por qué os he contado esto? Porque voy a contaros ahora mismo un concepto. ¿Cuánta gente aquí tiene responsabilidad para seleccionar talento en su empresa? La mitad, más o menos, ¿no? Vamos a hablar de cómo vamos a hablar de esta disrupción tecnológica que ha abierto, o sea, es que la transformación digital, ¿cómo lo vamos a aplicar? A la atracción, selección y gestión del talento. Vamos a aprender cómo pescar mejor en un estanque mayor, quizá el mar, el mundo global laboral. Pensar de forma diferente sobre nuestros procesos de selección, atracción y selección de talento. ¿Y qué herramientas tenemos ya disponibles para hacer y cambiar estos procesos? Bueno, vamos a hablar un poquito de los mejores planes, ¿no? Los mejores planes y la innovación no siempre acaban bien, ¿no? Y en el mundo de selección de talento, o sea, es que hemos también pasado por un proceso extraño de... No extraño, pero un proceso un poco no lineal, o sea, es que un proceso de experimentar, etcétera, etcétera, en procesos de selección. Empezando con el cartel. Colgando un cartel diciendo que help wanted, ¿no? Que necesitamos gente en nuestra empresa. Eso ha pasado por anuncios en periódicos o postings en jobsites luego, ¿no? Yo encontré mi primer trabajo en España en el año 92 en el segunda mano. Yo encontré mi trabajo en LinkedIn a través de LinkedIn. Me encontraron a mí. Yo no estaba buscando un cambio. Yo era un candidato pasivo, vamos a hablar de candidatos pasivos. Pero me encontré mi... Bueno, me encontraron a mí. Yo era seguidor de la empresa de LinkedIn, sabía de lo que iba, etcétera, etcétera, pero me encontraron a mí. Yo era una candidata pasiva. Entonces, cuando publicamos estos puestos, era un poco una estrategia que llamamos en LinkedIn post and pray. Publicar y rezar. Publicar y rezar. Es decir, vamos a publicar esto y esperar a que nos vengan gente válida para ese puesto que estamos deseando cubrir, los vacantes, ¿no? Y a lo mejor encontramos el mejor candidato en el tiempo necesario y a lo mejor no. Y no sabemos. Porque conectando con el mejor talento no solo estamos buscando... No solo nos interesan los candidatos que están en búsqueda activa de empleo, ¿no? Alberto, pues ya ha mencionado muy por encima del concepto de proyectos. Que la gente ahora mismo están un poco más susceptibles a escuchar ofertas. Que la gente ya están haciendo investigación sobre sus empresas target. ¿Dónde quieren trabajar? Ya tienen mucho más información sobre tu empresa antes de que tú hagas la llamada que antes. Estaba en una charla con Javier Rodríguez Zapatero de Google. Y él estaba hablando de cómo ha cambiado el mundo de consumo. Que ahora mismo un 60% de los consumidores ya han tomado una decisión sobre la compra antes de entrar en una tienda, entrar en una página web o cualquier sitio de comercio, ¿no? ¿Por qué el mundo de selección de talento? ¿Por qué el mundo de selección será diferente? No lo es. Hay muchas páginas web ahora mismo que tienen información sobre tu empresa que no controlas tú. ¿Cuánta gente conoce Glassdoor? ¿Alguien tiene una opinión sobre Glassdoor? ¿Y cómo puede afectar tu marca de talento? Es brutal. O sea, es que tiene mucha más presencia ahora mismo en UK, en los Estados Unidos, pero estoy viendo mucha más actividad desde España y Europa. Muchísimo más. Y ahí la gente está compartiendo sus experiencias en entrevistas, sus sueldos. ¿Cómo es su puesto? ¿Están haciendo una evaluación del CEO? ¿Están haciendo una evaluación de ti, tu Departamento de Recursos Humanos? ¿Cómo es la experiencia de candidato en la experiencia? Esa información la tienen los candidatos no activos y semiactivos, pero también los candidatos pasivos. Porque aunque no están pensando en un cambio, sí están atando de esa información porque se comparte en cualquier sitio social. Hoy, no solamente Glassdoor, no solamente LinkedIn. Estoy hablando de Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook. Así que están hablando de ti ahora mismo y esa información está llegando a los candidatos pasivos. Y lo que decía antes, tienes que decidir si tu organización va a ser un simple seguidor de su propia marca de talento o un líder. Un ejemplo de esto, ¿vale? Sabes que sí, el opuesto de post and break. ¿Vale? Pues esto es un ejemplo real. Sabes que estaba hablando con una empresa que ya está con LinkedIn, está haciendo su selección a través de LinkedIn. Pero me dieron un ejemplo para probar LinkedIn, para darme un test, ¿no? Un examen. Mira, yo estoy buscando un ingeniero de telco, de telecomunicaciones. Con cinco años de experiencia, con un MBA de IS o ESADE o lo que sea. Cualquier, sabes que, quiero, sabes que, alguien que tiene una educación muy buena y que hable, sabes que, es perfectamente bilingüe. ¿Vale? En español, inglés. Y con cinco años de experiencia. De eso, cuando hicimos la prueba, hay 400 en LinkedIn, ahora mismo, 400 candidatos. Y ahora puedes hacer un filtro, o sea, es que estamos hablando de Big Data, puedes hacer aún más filtros para llegar al candidato adecuado. Y esto sin, sin publicar un anuncio de empleo. ¿Vale? Eso es el pipeline. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante tener el talento adecuado, en el momento adecuado, en el puesto adecuado? Porque ahora mismo, el Departamento de Recursos Humanos tiene que cambiar el chip un poquito. Tenemos que pensar en que Recursos Humanos tiene que anticipar. Tiene que generar su sector, su profesión, su departamento, su organización, como si fuera un negocio. Alberto ya lo ha hablado de esto, o sea, es que tenemos que tener KPIs. Tenemos que saber cómo es nuestra productividad, qué es lo que estamos aportando con datos. Si vamos a convencer estos CEOs del valor que aporta el Departamento de Recursos Humanos en nuestra organización, tenemos que enseñarlo con datos. Tenemos que hablar de ROI. Tenemos que hablar de cuánto dinero estamos perdiendo cuando tenemos un puesto clave sin cubrir. Antes era mucho más fácil porque era una persona o un comité de dirección que estaba marcando la estrategia de la organización. Pero ahora mismo hay mucha más gente que tiene puestos claves. Mira Zappos. Mira el modelo de Zappos. O sea, ahí no es una persona, son equipos de gente. Imagínate si un equipo, tu equipo de e-commerce en Zappos, de un día a otro, decida ir a otra compañía. Y no tienes un repuesto. O sea, es que no tienes ni un pipeline. Si no tienes ni una idea cómo cubrir esa funcionalidad tan crítica en tu empresa. Si no tienes un pipeline de talento y no estás pensando en tu plan B y tu plan C, va a afectar muchísimo el negocio. Pero muchísimo. Y estoy hablando del revenue, o sea, es que es importante, o sea, es que tienen un impacto directo al bottom line de la empresa. El impacto es muy alto y la excelencia del talento es vital. Y no todos los roles son iguales. Y los retos de reclutamiento tampoco son iguales. Porque ahora, como bien ha dicho Alberto, que ya la gente no están mirando solamente cuánto me van a pagar. No están, o sea, es que realmente, o sea, es que las marcas, no tienes que competir con las marcas de Google y Apple y LinkedIn y Facebook y Twitter. O sea, es que ahora mismo la gente está buscando, por ejemplo, Expansión acaba de publicar un estudio. Diciendo que, pues, la mayor motivación de la gente es cuánto me van a pagar. O sea, es que el paquete de compensación. Pero el segundo era flexibilidad en el trabajo. Responsibilidad. El proyecto en sí. Si esto me llega, si me llena. O sea, es que esto, el proyecto para mí es importante. Que tiene un fin importante. El objetivo es importante. También contaba en las razones, en las motivaciones de la gente, acceso a social media. La imagen del CEO en el sector. Fíjate. O sea, es que esto es en los top 10 razones. Que es lo que están buscando la gente, ¿no? En la organización. Y LinkedIn, ya hemos revisado los números, pero tenemos una fuente muy grande de talento. Como he dicho antes, tenemos 332 millones de miembros a día de hoy. Estos son números oficiales desde la última llamada de Errorings, ¿no? En Q4. Ahora probablemente son más. Un miembro... Perdón. Un millón de usuarios por semana y dos por segundo. Ya he dicho que hemos crecido un millón y medio en un año en España. Y ellos no están en LinkedIn para buscar un trabajo. Solo un 20%. ¿Os recordáis del gráfico, no? Sabemos que en algún momento solo un 20% o menos, es que depende del mercado, pero máximo un 20% están en búsqueda activa de empleo en cualquier momento. Y un 80% están haciendo otras cosas. ¿Qué están haciendo en LinkedIn? Están creando su marca personal, profesional. Están buscando información y compartiendo conocimiento sobre su rol, el rol que quiere, su profesión, su proyecto. Están buscando clientes. Están cotillando. Están mirando quién ha visto su perfil. Están mirando perfiles de otros. Y esto desde cualquier lugar. Cuando yo empecé, teníamos un 30% de usuarios únicos entrando por un dispositivo móvil. Después de un año, la cifra es 55% de nuestros usuarios entrando por un dispositivo móvil. No solamente el app de LinkedIn, pero ahora mismo tenemos un app de recruiter. Solamente para la gente que está haciendo recruiting. Tenemos un app para personas que están buscando trabajo. También tenemos un app que se llama Pulse, que es solamente noticias. Noticias que publicamos nosotros, que es un agregador de información, de publicaciones importantes de noticias. Pero también es una plataforma donde la gente está publicando, haciendo blogging. Y esto está creciendo muchísimo en España. Me encanta, me encanta ver los contenidos en castellano. Y cada vez tu red profesional es más importante. Y vamos a dar muchísimos pasos atrás. Porque cuando la gente me pregunta, ¿por qué tengo que estar en LinkedIn? Siempre les pregunto, a ver, cuando tú tienes que cubrir un puesto clave en tu organización, ¿qué es el primero que haces? Coger el teléfono, mirar tus contactos. Oye, fulanito, necesito un ingeniero civil en Zaragoza. Bilingüe, alemán, español. ¿Tú conoces a alguien? Si tú quieres hacer un proyecto, tienes un proyecto importante y necesitas socios fiables, que es lo primero que haces, vas a tu red profesional. Si tú tienes una reunión muy importante con gente desconocida y necesitas información, ¿qué es el primero que haces? Ahora mismo es buscar en LinkedIn. Imagínate, ¿sabes qué sin LinkedIn? O sea, que cuando yo hablo con los milenios y dicen, oye, me preguntan, cuando tú tienes una reunión y quieres saber quién es, sin Google y sin LinkedIn y sin los medios sociales, ¿qué hacías? Y tenía que pensarlo. Pues yo llamaba a conocidos, o sea, que intenté buscar una entrada en la empresa con mis redes, pero, o sea, que me llevaba muchísimo más tiempo. Ahora, segundos, estamos hablando de segundos. Con una simple búsqueda en Google. Te lleva al perfil, sabes que cuando pones tu nombre en Google, probablemente, si tienes un perfil en LinkedIn, el primer resultado es tu perfil de LinkedIn. Curioso, ¿no? A ver, vamos a hablar otra vez de selección. Ahora mismo, con la estrategia de post and pray, estamos pescando en un estanque pequeño. Estamos solamente llegando a la gente que está en búsqueda activa de empleo, o si están mirando de vez en cuando los job boards, ¿no? Pero con medios como LinkedIn y con un buen marca de empleador, un talent brand desarrollado, ya ahora podemos llegar a mucha más gente, gente que no están buscando, gente que pueden ser también futuros clientes. Y ahora mismo, mucha gente en Recursos Humanos en Selección están dedicando su tiempo a cantidad versus cualidad. Porque están revisando, haciendo la criba del CV, el currículum, están revisando su buzón. Acabo de ver, sabes que otra vez en LinkedIn, y estaba tan frustrada, que vi una empresa de staffing, una empresa de selección, que había puesto un anuncio, sabes que entiendo perfectamente que han puesto un anuncio para un trabajo, con su dirección de correo en el newsfeed. Y estaba imaginando la cantidad de correos que iba a llegar a esa persona. En ese mercado, la cantidad. O sea, es que esto no es pescar inteligentemente, en mi opinión. Es que es mucho más fácil intentar hacer llegar esa publicación a los candidatos correctos, a los candidatos que tú quieres captar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para los recruiters hoy. Hay seis cosas que los recruiters, la gente de selección de talento, hacen bien hoy día. Y vamos a revisar los seis. Voy a intentar recortar un poco el tiempo. El primero es decidir ahora mismo que vamos a dejar de publicar job descriptions y vamos a hablar de career opportunities. ¿Qué significa esto? Las carreras, las profesiones son como zapatos. Todo el mundo tiene una opinión sobre si el zapato es cómodo, si el zapato es bonito, si el zapato me queda bien, si lo que sea. O sea, es que hay opiniones y hay unos dichos en español que dicen que algunos huelen bien y algunos huelen mal. Pero es como los zapatos. Así que tienes que decidir, haciendo referencia al estudio de expansión, qué es lo que está motivando a la gente. Y hay un cambio dramático ahora mismo en el segmento. Porque cuando tú estás hablando de gente de mi generación, ahora mismo ellos, mi generación, a ellos les importa muchísimo la flexibilidad. Gente con familia o niños jóvenes que necesitan un poco más flexibilidad y responsabilidad en su trabajo. Y quieren organizaciones que están un poco más flat, ¿no? Que no tienen mucha jerarquía, que tienen mucha independencia en cómo y cuándo haces tu trabajo. Pero los milenios se motivan por los proyectos. Ellos quieren un porqué. Ellos quieren un porqué. Entonces, si tú pones un job description, y piénsalo, porque hay un cambio radical de demográfica ahora mismo. Sabes que va a haber mucha jubilación y los milenios, que ahora mismo están, muchos están en paro. Sabes que hay un 40 y no sé cuántos por ciento. Ahora mismo están buscando oportunidades de crecimiento y están mirando los proyectos. Y la imagen de la empresa. Y están hablando con tus empleados antes de tener la entrevista. Están buscando gente que tienen el mismo rol. Y hablando con ellos antes de entrar en la puerta para hacer la primera entrevista. Porque ellos lo que quieren es tener un impacto en la empresa. Quieren tener, o sea, es que un trayecto claro de crecimiento profesional. Y también quieren un proyecto que para ellos significa algo. Así que estamos hablando de dos targets distintos. Los candidatos activos y los candidatos pasivos. Los candidatos activos están, o sea, que activamente mirando información sobre tu empresa y están vigilando job boards. Pero los candidatos pasivos, probablemente no tienen su currículum actualizado, pero sí su perfil de LinkedIn. ¿Vale? Sí su perfil de LinkedIn. Porque están entrando por otras razones. ¿Vale? No están entrando o actualizando o subiendo su información solamente con el fin de atraer recruiters. Ellos no van a responder a tu post. Así que el post en Prey no funciona. Y les cuesta más responder. A un correo, a un, oye, Silvia, tú conoces a alguien que puede encajar en este puesto. Me gusta mucho tu perfil. Si esa persona, o sea, que no básicamente está en tu entorno de influencia, probablemente tienes menos opciones que va a responder. Entonces requiere una aproximación diferente. Hay un foco que tienes que hacer en convertir ellos que están cualificados y no están en tu entorno de influencia, convertirlos en seguidores. Empieza una conversación con ellos. En LinkedIn hablamos de una estrategia que tiene tres patas. Build, build, construir tu marca de talento en tu empresa. Engage, que no tiene una traducción muy buena al castellano. Engage, empezar una comunicación bidireccional con tus objetivos, el talento objetivo. Y luego recruit, seleccionar. Pero fíjate, hay dos pasos antes de hacer la selección que son muy importantes. Y ahora me lleva a la parte de build, engage. Recruiting is marketing. Lo voy a decir otra vez. Recruiting is marketing. Y lo voy a decir después. Recruiting is sales. ¿Por qué las grandes empresas de automoción tienen presupuestos tan grandes de marketing y ventas? Aunque tengan una marca muy potente en el mercado. Porque saben que sus clientes objetivos no tienen tiempo para entrar en un concesionario y probar todos los coches. Todas sus opciones. Tienen que convencer a esos consumidores que su marca es mejor que su competidor. Eso es lo que un buen marketer en recursos humanos o el partner de recursos humanos tiene que hacer para la organización. Porque un empleado o futuro empleado, potencial empleado, no tiene tiempo para probar todos sus targets. Sus empresas donde ellos pueden o quizá querrán trabajar. Así que tú tienes que convencerles antes de que ellos realmente empiecen a pensar en cuál será mi próximo paso profesional. Tú tienes que convencerles que el próximo profesional está en tu empresa. Entonces, mi pregunta ahora mismo es, ¿por qué en España publicamos una lista cada año de las marcas más fuertes de talento en el mundo? Y todavía solo tenemos uno en la lista de España. Inditex. Uno en la lista. Mi reto personal este año es que sean por lo menos tres. Por lo menos tres. Pero necesito vuestra ayuda. Así que ahora es la hora de empezar a pensar en cómo vas a... Y esos son pequeños pasos. Ese es el primer paso. Estoy hablando de build. No estoy hablando de grandes cosas. Lo que estoy diciendo es que hay que empezar a invertir en tu marca de talento. Y no requiere gran, gran, gran presupuestos. Yo diría que una estrategia de employer branding cuesta menos que montar una página web. Y los contenidos... Y ya tienes el SEO trabajado ya por las empresas que tienen influencia en el mercado. Estoy hablando de Twitter y Facebook y LinkedIn. Y otros medios. O sea, el SEO ya está trabajado. Hay muchas empresas que tienen marcas muy potentes. Y no son empresas que son muy reconocibles. McKinsey sí tiene una marca muy fuerte de empleo. Pero fíjate que ellos dicen que un proyecto en los años... En el multi-year project found that all the events that can deeply engage people in their jobs... Lo más importante, eso es al nivel global. Ya hemos hablado de expansión. Pero es meaningful work. Ahora piensa, ¿cómo puedes comunicar eso a un futuro empleado? ¿Y cómo puedes comunicar esto con un job description? Si tú estás diciendo lo que yo quiero en un posting... Yo quiero un ingeniero civil con cinco años de experiencia bilingüe, bla, 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 bla... Si no estás hablando de qué es lo que yo voy a ofrecer a ti como empleado... Ya estás perdiendo la batalla. Ya estás perdiendo la batalla porque ya lo hemos visto con muchos estudios... La percepción del consumidor, en este caso futuro empleado... Su foco está en otras cosas. No están... Sí tenemos una tasa de desempleo muy alta en España. Pero el año pasado hubo 75.000 puestos o vacantes difíciles cubrir. Difíciles cubrir. Hay mucha gente que está en desempleo ahora mismo que tiene que cambiar su set de competencias... Para adaptar al mundo nuevo de empleo. Pero hay mucha gente y los top en maintain que son muy difíciles cubrir... Fíjate, comerciales. Comerciales técnicos. Gente en el mundo financiero. Obviamente gente en comunicaciones digitales. Técnicos, programadores. Gente con idiomas. Gente bilingüe en inglés. Gente dispuesta a cambiar de país. Etcétera. Gente que están dispuestos a trabajar proyectos en sitios extraños como África. O Asia. Así que hay nuevas demandas en el mercado que nos va a exigir hacer un trabajo mayor... Mucho más proactiva de contractación y selección de gente. Entonces tienes que decidir cuál es tu imagen de talento ahora mismo. Y decidir si esto es realmente lo que el mercado está percibiendo de ti. Esa es la página de carreras de Butch. Butch lleva tres años con nosotros y ya... O sea, es que ellos tienen un grave problema porque ellos tienen marcas y oficinas en otros sitios del mundo... Pero Butch no tiene reconocimiento como marca de empleador en los mercados. Sí, Carolina Herrera. Sí, Coty. O sea, es que sí. O sea, es que hay otras... No, Coty no. Es su competidor. Perdón. Jean-Paul Cotier. ¿No? Estas marcas sí. Pero nadie sabe que Butch está detrás de esas marcas. Entonces ellos tenían que hacer con meses de antelación para contractar diseñadores y project managers en Nueva York, en Japón, en Tokio, en Francia. Incluso en Francia ellos tenían que hacer un trabajo previo de publicar su imagen, su imagen digital, al mundo de futuros empleados. Y les está yendo bastante bien. Pero con meses de antelación. Así que esto es la parte de build, que tiene que ir antes de engage y recruit. Los líderes de talento saben que la marca cuenta. ¿Cuánta gente here sabe lo importante que es tener ese cartel en la empresa que pone best place to work? Súper importante. ¿Por qué? No solamente por, sabes que, la atracción de talento y captación de talento y gestión de talento, pero también tiene un efecto directo al bottom line. Porque esto cree también seguimiento en el mundo digital de futuros clientes. Así que tu marca de talento importa mucho, no solamente para el talento, pero también para futuros clientes y futuros socios. Y hay muchas empresas que están pensando ahora mismo en invertir más. Y estos son datos de España. ¿De acuerdo? Y no de, no globales. Una marca de talento fuerte tiene relevancia, consistencia, credibilidad y sirve de inspiración y tiene unicidad. Y una cosa que quiero, quiero decir ahora mismo, que creo que es aún más importante. Porque estamos hablando de un mundo donde nuestros empleados están hablando con futuros empleados y todo el mundo se habla y las cosas se hacen viral en segundos. En nanosegundos, autenticidad de mensaje. Haber tú ha mencionado algo muy interesante de que es mejor ir y hacerlo estratégicamente en vez de tirarte a la piscina a tener una estrategia. En employer branding hay que involucrar tus propios empleados en el desarrollo de los mensajes y la marca de talento. Porque a veces hay una desconexión entre lo que tú estás diciendo de tu marca y lo que están viviendo los empleados. Y esto te puede ir en contra en el momento de utilizar tu plantilla como embajadores de tu marca. Porque si no es auténtica la marca y los empleados no se creen en esa marca de talento, no va a funcionar. Y esto no se habla mucho. Hay que involucrar, hay que hacer encuestas de los empleados. ¿Qué significa trabajar en Microsoft? ¿Qué significa trabajar en Google? Seguramente las grandes empresas ya están haciendo ese tipo de trabajos. Pero es muy importante, independientemente del tamaño de la empresa, saber lo que piensan los empleados antes de embarcar en un proyecto de marca de talento. A ver, solo estamos en tres, perdón. Recruiting as sales. Lo que tú estás vendiendo es no solamente el trabajo, pero la empresa. Y lo que yo quiero destacar aquí, y lo que muchas empresas no están haciendo, es haciendo un seguimiento de la productividad de tus vendedores, los recruiters. Que deberían estar medidos exactamente como comerciales. El time to hire. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo cuando no estamos contractando un role clave dentro de la organización? ¿Cuántas personas, esas que hay para puestos claves, cuánta gente tenemos en nuestro pipeline para cubrir esos puestos claves si tenemos un vacante el día siguiente? Y esto tiene que cambiar la mentalidad, no solamente del propio recruiter, pero también la organización, el equipo y la organización. Y esos mensajes, voy a volver a los mensajes que decía antes. El departamento de recursos humanos se tiene que llevar como si fuera un negocio, con un P&L, con métricas y un scorecard que podemos enseñar a nuestros mayores para que ellos puedan valorar lo que estamos haciendo y qué valor estamos aportando a nuestras organizaciones. Veo unas capetas haciendo esto, que no es posible. ¿Cuántas organizaciones están haciendo? Por lo menos tienen unas métricas que están utilizando para medir el rendimiento del departamento de recursos humanos. Ahora. ¿Cuántas grandes? ¿Unos cuantos? LinkedIn no es una… es que no puedo utilizar mi empresa porque es, obviamente, eso es que estamos años luz de muchas empresas. Pero yo recibo, o sea, es que estoy bastante lejos de lo que estamos haciendo en Europa, pero yo recibo un scorecard cada dos semanas de cuánta gente estamos contractando, cuánta gente nos lleva, cuánta gente nos han aceptado las ofretas, cuántos nos han rechazado, por qué nos están rechazando las ofretas. Sí, Richathon. Ofertas en LinkedIn. Un 25%. Fíjate, y tenemos una marca de empleador bastante fuerte. Pero esto lo estamos midiendo y estamos haciendo un seguimiento, utilizando los datos que tenemos para mejorar nuestros procesos de selección y la experiencia del candidato. Entonces, esto es el proceso de venta para un comercial. Recruiting no es diferente, es exactamente lo mismo, pero no estamos hablando de prospects, estamos hablando de perfiles cualificados y respuestas, entrevistas y los que contratamos al final. Y esto se puede hacer, como decía antes, es que es independiente del tamaño de empresa. O sea, es que el proceso es lo mismo y debe ser lo mismo y debería ser medido exactamente igual. Cuatro. Cada empleado puede ser un embajador de tu empresa. Esto lo voy a repasar rápidamente. Volviendo a la marca de talento. Tus empleados están en LinkedIn. Tus empleados están en LinkedIn, están hablando con gente dentro de la organización y fuera. Y están contactados con gente que tienen o quieren trabajar con la empresa o tienen una entrevista y quieren saber cómo es trabajar en esa empresa. Y hay que aprovechar el hecho que tu empleado, esto es mi red de contactos en LinkedIn, que yo tengo muchas más conexiones. Puedes aprovechar las conexiones de tus propios empleados para llegar al talento, pero los mensajes también. Convertir los mensajes de comunicación en virales, involucrando a tus propios empleados como marketers y comerciales de la marca de talento. Un ejemplo. Pues eso puede ser el perfil de una persona en LinkedIn y en la página web. Imagínate si alguna persona está interesada en trabajar en Santander, por ejemplo. Y están buscando comerciales o project managers o una persona en versión personal o en versión privada y quieren ver exactamente cuál ha sido el trayecto de esa persona. Imagínate si cuando esa persona está buscando a esos empleados se puede ver un trabajo publicado al lado del perfil. Puedes hacer un push. Así que recruiting proactivo en el mismo perfil de tus empleados. Y eso tiene muchísimo poder. Entonces, mi mensaje es difúndelo. O sea, es que los mensajes y la estrategia, vuelvo a decir que hay que involucrar tu propia plantilla en la estrategia de difusión de tu marca, de tu estrategia de marketing y ventas en los medios digitales. Y esto va a tener un impacto muy alto en tu llegada a esos candidatos pasivos. Datos. Voy a revisar esto rápidamente que ya lo hemos hablado. Hablamos muchísimo en LinkedIn de la ardía azul, la ardía morada, que es este puesto. No sé si cuánta gente ha tenido un hiring manager que ha venido con una petición absolutamente absurda. Pero absurda. Yo quiero una ardía morada que habla cinco idiomas, que tiene un MBA y un doctorado en análisis de datos y que maneja SQL y también ha trabajado en Oracle. Y tiene 25 años de experiencia. Eso es una ardía morada, ¿vale? Con herramientas como LinkedIn, que hay unos vídeos impresionantes. Si buscas en YouTube, pones recruiter, hiring manager, no sé qué, no me acuerdo, pero lo puedo buscar. Que con un simple, utilizando la búsqueda poderosa en LinkedIn o otras herramientas de Big Data, es impresionante cómo puedes empezar a crear pools de estos candidatos. El primer mensaje es trabajar proactivamente con los hiring managers. Que no te llegues, que no estás constantemente en modo bombero, reactivo y estoy apagando fuegos. Que estar trabajando proactivamente para crear estos pools, bolsas de trabajadores clave que tú sabes que la empresa va a necesitar para los proyectos en el futuro. Pero utilizar los Big Data y todos los datos que tenemos en LinkedIn, vivimos del Big Data. Es que esto es como ganamos dinero. Es que aprovechando los datos que tenemos de usuarios y ofreciendo productos que aprovechan esos datos para agilizar los procesos de selección, procesos de venta o procesos de marketing. Así que hay que empezar a aprovechar los datos que tenemos y ser más productivo en vez de post and break. Y tienes que comprobar approaches distintos. Así que no va a funcionar la primera. Así que no voy a decir que LinkedIn es una panacea. O sea, es que no es la respuesta a una buena estrategia de social recruiting. De hecho, vamos a tener un evento en Barcelona a finales de este mes y vamos a involucrar gente que trabaja con múltiples fuentes o medios de comunicación. Estoy hablando de Twitter, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Skype, estoy hablando de Yammer, estoy hablando de Instagram. Yo conozco una organización en los Estados Unidos que tiene mucho más éxito con Instagram, con LinkedIn. También, porque sus empleados deseados son mucho más visuales. Son diseños gráficos, etcétera, etcétera. Así que tienen mucho más éxito con medios un poco más visuales. Y al final, ser estratégico. Y esto lo ha dicho Alberto. Mira, hay que asumir que esto es una estrategia y no lo vas a cambiar de un día a otro. No puedes decir que voy a cambiar mis procesos actuales y convertirlos a digitales. Esto requiere un cambio de estrategia para la empresa y no la empresa, lo he dicho bien. No solamente recursos humanos. Esto significa un cambio de chip para el comité de dirección, el departamento de recursos humanos y la plantilla en sí. Y esto es el trayecto. O sea, es que cuando hablamos en LinkedIn del trayecto de un departamento de selección o gestión de talento o recursos humanos, eso es las cosas que vemos en cada fase. Hay muchos aquí en nuestro mercado que solamente están en traditional o developing. Hay muy pocos en España que han llegado a la tercera fase y unos, o sea, que puedo contar en una mano, que han llegado a strategic. Muy pocos. Y para concluir, lo que quiero decir es, hay que empezar a construir la estrategia de atracción, engagement y selección de gente con una estrategia de build, así que construir la marca de empleador, engage, empezar a comunicar con tu audiencia target de futuros empleados y un recruit. Muchísimas gracias. 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 Hola, hola. 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 ¿Está bien sonido? Vale, pues venga, vamos a empezar ya. No, el solapa. Bueno, gracias por vuestra paciencia. Bueno, yo creo que hemos visto dos partes muy importantes de algo que os vamos a contar. Vale, una parte que hemos visto es lo que le llamamos la parte de la transformación digital de las empresas y otra parte muy interesante es todo el tema de recruitment y nuestros perfiles personales desde una orientación profesional en LinkedIn. Pero lo que nosotros queremos enseñaros ahora es algo que intente recoger un poco todo porque cuando nos metemos en este entorno, hay muchas cosas, es una cosa muy grande y nos gustaría buscar una manera de intentar aprenderlo. Lo que os vamos a enseñar no está acabado. Yo creo que es una característica del entorno digital, es precisamente eso, no traer aquí cosas cerradas a la gente que puede colaborar, sino traer cosas que están a medio hacer, ¿vale? Y queremos que, sabemos que están a medio hacer y queremos que estén a medio hacer para compartirlas con vosotros en este momento en el que todavía se puede meter mano. Y lo que queremos es que vosotros nos ayudéis a co-crearlos, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar ahora son cosas bastante amplias, pero como os digo, solo pueden acabarse con vuestra colaboración. Y además nunca van a estar acabadas, va a ser un proceso de creación continua. Esto va a estar siempre creándose, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablaros es de un modelo de transformación digital. Es cómo metemos mano a la transformación digital de las compañías. Y aquí quiero dar las gracias a Francis Blasco, que es la que nos ha ayudado a conceptualizarlo y a verbalizarlo. Básicamente este modelo, lo que intenta expresar es que en la transformación digital de cualquier organización hay tres grandes áreas, ¿vale? Una es la visión digital, otra es la transformación del negocio digital y otra es la transformación de la orientación, ¿vale? Y esa orientación, a su vez, la dividimos en dos tipos de orientación. Orientación hacia el mercado y orientación hacia las personas internas nuestras, hacia el talento. ¿Vale? Vamos a intentar despedazar esto un poco. ¿Qué llamamos visión digital? Visión digital es básicamente cuando una empresa, y normalmente son procesos que para que sean eficientes tienen que ser de arriba a abajo, decide diseñar e implantar una visión digital. Y eso tiene mucho que ver con todo el plan estratégico de la compañía que nos lleva a generar una cultura digital, nos lleva a desarrollar una serie de plataformas tecnológicas que ayuden a bajar la tierra. Tiene que ir siempre acompañado de un liderazgo, porque si no, esto nunca va a funcionar jamás en la vida, de una cultura digital alrededor de todo esto y de una gobernanza de cómo gestionamos esta visión, ¿vale? Porque si no, se va a quedar en algo que va a ser difícil de ejecutar. Esta visión baja al área del negocio, ¿vale? Y ahí es un área donde la gente de AECOC, y Jordi lo ha comentado, es donde más están trabajando. Y esto es un área muy específica de cada compañía. Cada compañía tiene que trabajar en la transformación de su modelo de negocio. Tiene que transformar su cadena de valor, ¿vale? Que es donde nos preocupa mucho en las grandes y en las pequeñas empresas. Cómo el valor cambia, cómo hay una desintermediación, cómo hay un cambio del modelo productivo, ¿vale? De la entrega de valor y de la captación del valor. Y aquí opera mucho todos los sistemas de innovación. Y hay que innovar con una mentalidad digital. Y la orientación digital, pues tiene dos partes. Una hacia afuera, hacia el mercado. Aquí vamos a intentar orientarnos, por supuesto, hacia el consumidor. Y para eso tenemos que entender cuál es la nueva inteligencia digital que hay ahí para saber oír el mercado. Tenemos que orientarnos hacia los canales de distribución. Muchas veces, esto no significa quitar lo que tenemos y volcar toda nuestra distribución a Internet. Se trata también de algo que conoce muy bien AECOC, que es todo el tema de la multicanalidad, el omni-channel. Y hay que orientarse también a los proveedores. Hay infinitas eficiencias en el entorno digital si logramos esa orientación hacia los proveedores. Y muy importante para mí, la orientación a toda una experiencia completa digital de cara hacia el cliente. Bien, eso es una parte muy de mercado, pero por lo que estamos aquí es por el desarrollo del talento. Y aquí lo que queremos desarrollar, y vamos a dedicar algo de tiempo en cómo generamos un talento digital. Y para generar un talento digital, lo ha dicho antes Sara, donde más tiempo hay que emplear probablemente es creando un employer branding, una marca de empleador a la que la gente quiera venir. No vale no estar, hay que estar. Y para eso hay que reclutar, hay que capacitar, hay que conseguir atraer, y sobre todo hay que retener. Porque el talento digital, como también ha dicho Sara, es muy escaso. Y no pensemos que simplemente con reclutarlo nos va a valer. ¿Os encaja este modelo? Así como para empezar a despedazarlo un poco, intentar... Bueno, no vamos a ver todas las partes del modelo porque sería imposible. Me gustaría que nos centráramos sobre todo en la entrega de talento, que es la que nos interesa para hoy. Algo muy interesante, que yo creo que es algo que nos llama mucho la atención. Aunque nos vamos a centrar en la parte de talento, vamos a hablar primero del estilo de liderazgo, del estilo de liderazgo digital. Y aquí voy a agradecerle infinitamente a Javier Blanch el modelo que hemos desarrollado en colaboración. Bueno, lo ha desarrollado Javier, pero nosotros hemos colaborado en colaboración con la Cátedra de Psicología de la Universidad Complutense. Un modelo absolutamente clave para esto que vamos a contar. Esto se basa en los estudios de Bakery y de Meruti, son gente del entorno organizativo reconocidos en Estados Unidos, que básicamente han desarrollado una serie de teorías en las que dicen que si nosotros como empresa somos capaces de proporcionar una serie de recursos al empleado, vamos a ser capaces de conseguir que ese empleado genere un mayor engagement, palabra difícil de traducir, como decía Sara, una mayor implicación del empleado en nuestra compañía. Y esa mayor implicación del empleado en la compañía se puede o se debe traducir en mayor productividad, mayor performance del individuo y por tanto mayor productividad para la organización. Esto lo hemos aplicado al estilo de liderazgo de las empresas digitales. Es decir, el recurso que hemos puesto aquí en este inicio de proyecto de casi tesis doctoral es, bueno, vamos a estudiar si el estilo de liderazgo es capaz de influir en este modelo. Y ese estilo de liderazgo es un estilo en el que tiene mucho que ver la autoconcienciación, las éticas, los procesos de la información, las relaciones transparentes y la diversidad. Para chequearlo, hemos entrevistado a casi 700 personas de más de 30 empresas del entorno digital. Es un trabajo de más de un año y que ha conseguido demostrar con menos de un margen de error que efectivamente los estilos de liderazgo de las empresas digitales generan mayor engagement en el empleado y por lo tanto mayor productividad en la organización. Esto es para muchos de nosotros desde Perogrullo, pero hasta ahora no se había demostrado empíricamente con una información de mercado. Entonces, ese es un poco el principio, ¿vale? Es, oye, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque sabemos que las organizaciones que tienen una orientación digital funcionan mejor, es un tema de competitividad, no es porque a mí se me haya aparecido la virgen y diga, joe, venga, vamos a hacerlo todo digital. Es un tema de competitividad como ha dicho también antes Alberto. Entonces, si tenemos ese liderazgo vamos a ser capaces de influir en la transformación del negocio y aquí eso nos va a llevar a generar una orientación digital. Vamos a medir estas cosas, ¿vale? Yo creo que una de las claves de esto es que fenomenal, pero vamos a medirlo. Entonces, aquí hay un trabajo que venimos haciendo durante tres años que es medir la orientación al mercado, la orientación digital al mercado de muchas empresas y lo hacemos a través de una herramienta que hemos diseñado y que llevamos implementando desde hace casi cuatro años que se llama el barómetro de la empresa digital que hacemos con la cátedra de la cátedra ISDI de Economía Digital de la Universidad Complutense de la Facultad de Empresariales. ¿Cómo funciona esto? Lo que estamos haciendo de manera periódica es medir la presencia online en redes sociales, en el móvil, en los buscadores, en temas de seguridad digital, en un conjunto de cosas y en e-commerce de un conjunto de empresas provenientes de AECOC y de la Asociación de Anunciantes y medimos aproximadamente 60 variables. ¿Cómo medimos estas variables? Pues por una parte hay un cuestionario pero por otro lado hay un trabajo de campo en el que pasamos una serie de herramientas por las webs, por las apps y por todos los activos digitales de esas empresas pasamos unas herramientas y además hacemos una consultoría a través de un consultor digital sobre ella y arrojamos no os voy a poner en ningún estudio pero os pongo algunas de los outputs que salen vemos cómo es la estrategia offline de esas compañías contra la estrategia online vemos si venden o no venden a través de internet y cuánto te lo mando os lo mando lo tenemos publicado vemos si venden y cuánto venden de todo el universo que hemos cogido ninguna vende más del 10% de sus ventas directamente a través de internet comprobamos cosas como cuántos clics son necesarios para comprar un artículo en ese universo si hay venta cruzada vemos cómo es la inversión de marketing por canales y cosas curiosas obviamente la inversión en digital no hace más que crecer vemos dónde están invirtiendo en el entorno digital si invierten en las redes sociales si invierten en search vemos dentro las redes sociales en las que invierten Sara estás de enhorabuena porque tu red es la que más crece ¿vale? es la que más crece en el estudio en el último año vemos su tráfico web medimos también qué herramientas porque también esto va de medir las herramientas qué herramientas utilizan para medir vemos si sus webs están optimizadas hacia el móvil porque como decía Sara cada vez más somos más móviles y nuestra nuestra visión es a través del móvil vemos si tienen apps vemos cómo es su SEO vemos nos metemos en toda la parte de e-commerce y vemos incluso qué sistemas de pago utilizan ¿vale? con lo cual lo interesante es que tenemos una buena radiografía de las empresas con lo cual ahora mismo podemos hacer una cosa que es aquellas empresas que dicen que tienen una visión digital ¿vale? porque hay muchas que lo dicen ¿vale? pero no hay tantas que lo apliquen podemos medir ¿vale? si realmente eso que están diciendo se está implantando en el mercado ¿vale? pero ¿qué pasa dentro de las empresas? pues lógicamente tendremos que hacer un barómetro del talento digital al igual que lo estamos haciendo para mirar lo que está ocurriendo fuera ¿cómo es este barómetro del talento digital? y ya os digo que todo esto es un work in progress en el que estáis más que invitados pues por un lado estamos investigando qué está ocurriendo en este entorno y además lo estamos haciendo no sólo a la luz de lo que ocurre en España sino que estamos mirando cosas como cuál es la visión de la Unión Europea hacia el entorno digital ¿vale? y luego por otro lado necesitamos entender pues cuáles son las necesidades de los empleadores pero no sólo eso sino también cuáles son las ofertas de los empleados y vemos cosas curiosas como que a veces no hay un match entre lo que las empresas están pidiendo y lo que el talento de ahí fuera tiene ¿vale? eso no quiere decir que el talento esté desorientado probablemente las empresas están desorientadas a la hora de pedir ¿cuál es el problema? que nos falta nos falta un elemento en todo esto que es un mapa de profesiones digitales un mapa de competencias ¿vale? tenemos un problema porque cuando hablamos y decimos necesito una persona para mi organización digital somos muchas veces incapaces de describir qué persona queremos y cuando definimos un puesto de trabajo por ejemplo community manager ¿vale? ya sabéis que cada vez que se dice community manager Dios mata a un gatito ¿vale? pero bueno voy a decirlo cada vez que decimos community manager lo que yo pienso que es un community manager puede ser muy diferente de lo que tú piensas que es un community manager nadie lo ha fijado eso en cambio todo el mundo tiene muy claro lo que es un ingeniero industrial y lo que no es bueno pues por aquí es por donde estamos trabajando y una de las cosas que hemos hecho es vale fenomenal antes de empezar a desmembrar profesiones y competencias vamos a intentar entender cómo es el negocio digital y hemos generado un modelo que es aplicable básicamente a todas las compañías ayer estuve estuve dando una formación a un montón de startups y algunas eran startups B2B y me decían es que este modelo también encaja para el B2B y digo pues claro que sí el modelo es el siguiente y esto es algo que hacemos en todas nuestras empresas en todas nuestras empresas nos encontramos que hay un target un grupo de gente a la que queremos acceder y que está en el entorno digital y que esa gente entra en internet buscando cualquier cosa y lo primero que se encuentra es reputación sobre nuestra marca son cosas que hemos puesto nosotros y cosas que no cosas que han puesto otros consumidores que han puesto la competencia donde ya de momento simplemente entrando en internet sin buscarnos sin tener necesidad de nosotros se encuentran con nuestra reputación ¿qué hacemos nosotros? normalmente como gente que trabaja y cuyo objetivo es captar clientes intentamos abrir ventanas de interacción en internet ¿vale? para que esa gente no solo se encuentre con esa reputación sino que se encuentre con una notoriedad de nuestra marca intentamos crear una identidad de marca intentamos crear unos atributos de marca generamos ventanas para darles notoriedad y encontrabilidad que este es otro concepto muy de internet la gente no solo va buscando marcas va buscando necesidades y nosotros lo que tenemos que hacer es que se encuentre nuestra marca cuando busca esas necesidades y cuando se encuentran a esa gente se encuentran en esta situación lo que nosotros queremos es atraer a esta gente a puntos donde nosotros podamos comercializar nuestros productos ¿vale? eso se llama generar tráfico ¿y llevamos a la gente a dónde? pues por supuesto a nuestras tiendas físicas pero también a nuestras webs a nuestras apps a nuestras páginas de Facebook o a cualquier activo digital del que dispongamos ¿vale? y para hacer eso hacemos dos maniobras una que se llama engagement que es conseguir que la gente cuando llega a cualquier de esos activos ya sea una tienda física ya sea una tienda virtual se quede ahí y no se vaya no rebote ¿vale? y luego lo que hacemos es unas políticas que llamamos de conversión con lo que queremos que la gente se convenza de que tiene que comprar este producto y lo acabe comprando ¿vale? pero ahí no acaba todo porque cada vez más nuestro trabajo es no solo vender un producto sino vender miles de productos hacer que cada cliente nuestro siga repitiendo siga comprando cosas y aumente nuestro valor y por lo tanto generar una relación con el cliente esto es muy importante porque esa relación con el cliente nos va a permitir que cada vez que queramos que vuelva a nuestra tienda cada vez que vuelva a nuestro activo digital simplemente mandándole un mail o mandándole un mensaje al móvil le vamos a traer ya no va a hacer falta invertir en publicidad o en otra serie de elementos pero por otro lado también es clave esa relación porque lo que haya ocurrido a lo largo de esta cadena en el cliente el cliente lo va a contar lo va a contar si le hemos tratado bien ojalá lo cuente si le hemos tratado mal seguro que lo va a contar ¿vale? y todo lo que contemos va a construir la reputación que es lo primero que se va a encontrar el siguiente cliente que entre en nuestra empresa ¿vale? pero esto es un esto es un modelo que se retroalimenta esto es lo que llamábamos la experiencia de usuario la experiencia de usuario digital esto es lo que tenemos que fomentar valorar y expandir ¿qué es lo que ocurre con esto? que las profesiones digitales se están orientando hacia este modelo y empezamos a encontrar hemos cogido algunas obviamente podemos coger todas pero no las profesiones las competencias digitales tienen que ver con esto el marketing digital tiene que ver con generar todo este modelo las redes sociales tienen que ver con generar esta reputación toda la gente que trabaja en contenidos ya sean periodistas lo que sea el producto es un contenido está aquí toda la gente que trabaja en la parte de diseño también está en este modelo la tecnología que es una cosa transversal a todo las métricas cada vez más importante cada vez estamos buscando más gente que sepa de métricas para gestionar nuestro negocio todo lo referente con el e-commerce la nueva manera de vender está en este modelo todo lo que tiene que ver con la publicidad todo lo que tiene que ver con los buscadores todo lo que tiene que ver con el móvil que cada vez es más transversal tiene que ver con todo el modelo y todo lo que tiene que ver con la creatividad y aquí nos empezamos a encontrar competencias empezamos a generar competencias que antes no existían y estas competencias las podemos simplificar y las podemos dividir en diferentes tipos de competencias competencias relacionadas con la estrategia con la presencia de nuestras empresas en internet con la generación de tráfico hacia nuestros activos que pueden ser digitales o no con la conversión o con la relación con el cliente ¿hay alguien cuya empresa no se encuentra identificada con estos temas? básicamente todos hacemos esto ya sea una empresa de consultoría de recursos humanos ya sea una empresa de servicios ya sea una empresa de productos físicos todos estamos haciendo esto bueno pues si tenemos esto más o menos claro vamos a tener que trabajar en darle misiones y objetivos a cada una de estas áreas y generar áreas de conocimientos en torno a esto ¿vale? hay gente la gente que está trabajando en el entorno de tráfico tiene que saber de SEO tiene que saber de SEM tiene que saber de Trafficking tiene que saber de Display tiene que saber de Redes Sociales tiene que saber de Email Marketing tiene que saber de Afiliación tiene que saber de Modelos de Atribución ¿vale? y eso son es una gama de conocimientos diferente de los que están trabajando en este lado que trabajan con otra serie de herramientas ¿vale? ese trabajo son algunos ejemplos y los podemos hacer todo lo profundo que queramos ¿a dónde nos lleva esto? nos lleva a entender que todas estas misiones y objetivas y estas áreas de conocimientos requieren nuevas profesiones requieren nuevas competencias y es algo en lo que nosotros trabajamos y por ejemplo una de las claves de todo eso es entender cómo son las profesiones y yo creo que eso lo va a contar mejor el doctor el doctor Rodrigo ¿vale? que ha trabajado más en esto bueno el doctor no doctor bueno buenos días encantado además de que estéis aquí con nosotros me presento brevemente no tengo ninguna transparencia de presentación os diría que bueno me busquéis en Twitter mi cuenta de Twitter es arroba rmiranda una y en LinkedIn por supuesto de hecho si busca a mí no me ha apellido Rodrigo Miranda primer resultado es LinkedIn segundo about me tercero Twitter y demás una primera reflexión que me gustaría hacer con vosotros está monitorizando un poco las menciones al hashtag talento digital y algunas menciones sobre el evento solo 12 personas de los que estáis en la sala estáis tuiteando siento empezar así pero creo que como colectivo en general tenemos un pequeño un pequeño problema un pequeño aprendizaje una gran oportunidad vale segundo soy ingeniero de telecomunicación en medida por el por el IES me gusta mucho hacer deporte trigalón y demás mi primer contacto con los recursos humanos fue gracias a mi mujer y su jefa que están aquí aquí presentes yo creo que fue el primer proceso de selección donde mi mujer se llevó una persona para trabajar en su compañía y además un marido o sea no creo que esos ratios de conversión sean sean muy estándar en España o en el mundo y bueno llevo con Nacho Fátima y todo el equipo de IES trabajando hace hace tres años mi pasado es muy relacionado con la reputación reputación digital redes sociales tuve la suerte de trabajar para algún banquero importante de color verde hace unos años llevando su reputación personal y bueno ahora me dedico sobre todo a temas educativos liderando Internet Academy que es nuestra plataforma online os voy a contar brevemente un poco las profesiones del futuro que yo creo que también era parte de lo que veníais a escuchar hoy ¿cuáles son esas profesiones del futuro? una primera un consultor de privacidad alguien que te esté ayudando para ver cuáles son tus vulnerabilidades desde el punto de vista de privacidad tanto en redes sociales como en cualquier tipo de dinámica online segundo un hack schooling un consejero para intentar que los alumnos o nuestros hijos no sigan el camino habitual de aprendizaje y se salgan de la vía intenten hacer cosas diferentes a las que hemos hecho nosotros eso queda muy bien cuando lo dices pero Olga y yo cuando nos sentamos con nuestro hijo de 13 años se ha suspendido 6 digamos que el camino alternativo como que se te atraganta y te cuesta un poco llevarle fuera de ese tipo de dinámicas de aprendizaje tercero un detox un terapista un psicólogo alguien que te ayude para desintoxicarte de lo que sería el mundo digital ¿no? o sea no hay Internet hoy otro día tuve la amarga experiencia de no llevarme el cargador en un viaje nave y esas dos horas que te tiras en conexión o sea probadlo son realmente realmente incómodas ¿no? un conductor de drones ¿no? o sea yo creo que va a ser uno de los empleos quizá más demandados en los próximos años alguien que te ayude a curar o a seleccionar todo el contenido digital que tengas en tu smartphone en tu móvil en todos tus tablets o tus dispositivos móviles ¿no? este es genial ¿no? es un desorganizador corporativo ¿no? o sea estamos hartos ya de organizaciones en las cuales toda esa estructura de jerarquizado necesita ser alguien que vaya a tu organización lo desordene todo cambia desde la gente de sitio desordene un poco los papeles y cambia un poco las localizaciones y aquello parezca más una startup que otra cosa ¿no? es el típico que se dice no funcionamos con una startup pero luego tenemos todo totalmente jerarquizado y bueno alguien que te ayude a imprimir ¿no? hablaba antes Alberto las impresoras 3D pues alguien que vaya a tu casa y te ayude realmente como decíamos antes ¿no? con Betina bueno pues voy a comprarme una impresora 3D pero luego no sé qué imprimir ¿no? pues alguien que te ayude también a hacerlo y este es el último y este la verdad que es bastante bastante este no es tan de futuro o sea yo lamentablemente perdí un amigo Jorge Jorge Dávila mexicano con el que compartí muchas rodadas ahí en México en bici de montaña y murió de cáncer en febrero de este año y su perfil en Facebook sigue estando activo ¿no? y su hijo tal hacen menciones al propio perfil de Jorge ¿no? es una forma también de acordarse de él pero sí sigue estando ahí o sea eso es una dinámica que está ahí que está pasando ahora mismo ¿no? bueno disculpadme un poco las coñas y demás obviamente esas no son profesiones o algunas de ellas puede ser como hemos visto en la última profesiones del futuro profesiones del presente ¿cuáles son? un montón de cosas ¿no? ese mapa esa sopa de letras que tenemos aquí a partir del cual intentaremos también diversificar o ver algunas de ellas ¿no? yo creo que la más conocida puede ser la famosa que decía Andrés Nacho la del community manager pero hay otras muchas más que hemos tratado de ordenar y estructurar un poquito de una manera más o menos razonable insisto mucho en el mensaje que contaba Nacho y también es un poco la forma en la que todo el equipo de Easy con Fátima y con nosotros hemos ido liderando un poco este proyecto ha sido un proyecto muy colaborativo muy trabajando en fases muy probando equivocándonos intentando ver cosas que queríamos que queríamos hacer de una forma luego viendo que a lo mejor no era posible por eso insisto mucho en el mensaje de Nacho de pediros ayuda pediros colaboración para que entre todos podamos montar una idea o un mapa interesante ¿no? sobre todo esto ¿cuáles son esos perfiles profesionales? retomando un poco la dinámica que os ha comentado Nacho desde el punto de vista de los diferentes elementos del negocio digital obviamente también esas diferentes profesiones digitales van a estar relacionadas con cada uno de esos elementos con marketing digital con CRM con Big Data una gran tendencia sobre todo este año métricas e-commerce mobile buscadores publicidad social media la propia parte de tecnología desarrollo y sobre todo la parte de contenido y diseño es un poco la estructura a nivel de áreas de conocimiento y aquí también tenemos que empezar a dividir áreas de conocimiento que definen muchas de ellas profesiones digitales puras de lo que podrían ser las competencias digitales que podemos empezar a transferir ya a puestos existentes que es un poco lo que os va a comentar Fátima después a partir de ahí a partir de estos mapas hemos empezado a dibujar un poquito dentro de cada área por ejemplo en marketing digital la dinámica de puestos que podemos tener aparte de tener a alguien al cual le ponemos la gorra del digital manager a partir de ahí tenemos un web analytics un social CRM una persona que se encarga de la gestión de leads alguien que se encarga de la manejo de datos el gestor de CRM experto en analítica web ayer estábamos con Nacho en Impact de la aceleradora y a ellos como es un acelerador de mobile la analítica web como que en muchos casos les da igual hablarles de analítica móvil allá hay otro puesto más otra dinámica diferente para trabajar y desarrollar contenido estrategia diseño arquitectura de información diseñadores de webs de aplicaciones estrategas de contenidos que son capaces de establecer las taxonomías y ontologías de contenido de portales o de propias organizaciones diseñadores de experiencia de usuario aquí algunos de los puestos los conoceréis otros probablemente y es aquí también donde creo que os podemos ayudar o podemos colaborar mucho en esa definición exactamente saber qué puedo empezar a necesitar y cómo lo voy a buscar en social media que es un poco más mi área de especialización yo tuve un artículo hace como 3 o 4 años que decía el community manager no existe bueno pues me gané muchos amigos en el sector pero básicamente lo que venía a decir es que era imposible que bajo la etiqueta de un community manager de ese título pusiéramos tantas competencias y tanta importancia a hablar bien comunicarse bien tener sangre fría ayer además estuvimos comentando por Twitter el caso del community manager de Vueling si queréis buscarlo por ahí en el hashtag se comentaba un poco como un community manager de una aerolínea importante reaccionó de una forma muy interesante a una provocación por parte de un usuario con respecto al tamaño de un supuesto paquete que llevaba para entrar en el avión no sé echarle un vistazo porque es divertido verlo y cómo reaccionó pero en social media por ejemplo tenemos community manager venidos a más que es el social media strategies que ahí hay que rascar un poquito a ver hasta dónde saben o no saben gente que analiza el ruido decimos tenemos que monitorizar tenemos que escuchar has visto cómo es un tío que analiza el ruido en internet que sabe que no sabe es más analítico es más estadístico es más creativo te puede dar insights a partir de ahí poder potenciar en tu negocio bloggers curadores de contenido este tipo de profesiones son las que estamos definiendo no voy a entretener en todas y cada una de ellas aquí tenéis un pequeño mapa un pequeño listado que son las que estamos tratando de estructurar si entramos en mobile por ejemplo una fascinante es esta el mobile aso curator alguien que te esté ayudando a optimizar o sea lo mismo que ha comentado antes Sara a ver el SEO el search engine optimization optimización para motores de búsqueda conseguir que tu página esté visible en los buscadores ahora se utiliza también para las apps conseguir que tu aplicación esté en los primeros puestos de los stores de aplicaciones para conseguir mayores descargas ¿no? ¿vale? a nivel de e-commerce exactamente lo mismo ¿vale? y entonces esta clasificación la podemos hacer desde el punto de vista funcional por áreas temáticas también la podemos hacer desde el punto de vista de responsabilidad ¿no? desde el punto de vista de tener gente técnica especialista managers o gente de mayor nivel que esté dirigiendo prácticamente el negocio completo en todas estas en todas estas vertientes ¿vale? y aquí simplemente os cuento tres o cuatro fichas no voy a entrar obviamente en cada una de ellas esperamos para que veáis un poquito el tipo de formato que estamos manejando ¿vale? si queréis me detengo un poco más en la de social media strategies en la cual estamos definiendo la misión del puesto qué tiene que hacer y en qué consiste cuáles son sus funciones principales veis objetivos mensaje target canales monitorización ¿vale? pero el drama del punto de vista de la gente de recursos humanas es que te piden contratame un social media strategies hostia pues cuando le contrates será la primera vez que vea a uno o sea la primera definición que tengo que hacer es qué necesito que haga esa persona ¿vale? competencias de experiencia previa súper variadas también aquí hay muchos benedizos que entran en internet y afortunadamente es así ¿por qué? porque internet lo que te permite es como comentamos mucho aquí es que vuelves a ser pequeño vuelves a tener 5 años puedes redefinirte nuevamente como hacemos afortunadamente cada año con muchos de nuestros alumnos ¿no? ¿cuáles son las herramientas? luego lo vais a ver con Fátima toda la panoplia que hay de herramientas que necesitas adquirir para entrar en este mundo y muchas de ellas son específicas por área de conocimiento por función por puesto empleabilidad a nivel retributivo bueno pues ahí tenemos estadísticas de rangas salariales y de franjas más o menos salariales todo esto ¿tiene sentido para nosotros? ¿de qué manera? pues siempre y cuando lo hayamos hecho con un toque de realidad ¿vale? entonces lo que vais a ver un poco en esas fichas en este estudio son colaboraciones y entrevistas que estamos haciendo con gente del mercado o sea las personas que veis aquí Salva Suárez socio director de territorio creativo Coque Pons Ausibarea es gente que trabaja en esto es gente que continuamente está haciendo esta función ¿vale? no os voy a poner el vídeo pero el vídeo lo que cuenta por ejemplo Salva y Coque es en qué consiste esa función y cómo se desarrolla esa función dentro de una compañía ¿vale? y esta es la manera en la que os invito que nos ayudéis también a hacerlo el ir identificando a este tipo de profesionales y con esa información definir exactamente qué consiste esta función ¿vale? puestos más raros semanager seomanager y demás bueno hay un tema también que es interesante que es el reportar a ¿vale? o sea no voy a entrar ahí porque ya lo habéis comentado con Alberto dentro de las propias estructuras metes ahí un seomanager y reporta a quién ¿vale? al de digital bueno o muchas veces al director técnico cuando al SEO cada vez es menos de desarrollo y más de social media el community manager depende de la gente de comunicación empezó dependiendo de la gente de marketing luego hay peleas para ver quién se queda el community manager que suele ser el sobrino de alguno de los directores bueno ahí hay un poco de ¿vale? a partir de ahí también y doy paso ya un poquito a Fátima el punto inicial también es y es lo que estamos haciendo en nuestros programas tanto con alumnos en los programas generales como programas in company es un assessment de conocimientos primero o sea el ver exactamente cuál es la foto y eso vosotros sabéis mucho más que nosotros cuál es la foto a nivel de conocimientos en las diferentes disciplinas y cómo podemos ayudar en toda esa atracción y toda esa transferencia de conocimiento ¿vale? y en definitiva por resumir en el fondo esta es la foto que hemos comentado ¿no? con Nacho básicamente la idea es mejorar ese engagement que como palabra y como palabra yo lo llevo yendo en social media durante muchos años no hay manera de ser capaz de conseguir ese engagement si no transferimos un poco esa conversación y ese entendimiento sobre el propio perfil del friki entre comillas que estamos contratando o de las competencias digitales que luego os comentará Fátima que estamos transmitiendo al equipo que tenemos actualmente o sea no va a haber no va a haber manera de tener ese engagement y por finalizar un poco la tesis que comentaba antes Nacho también de ser lo que mejora sea performance del individuo la organización y lo que me comentaba también Sara antes hay gente que dice que no a LinkedIn están locos no pero a lo mejor a nivel de opciones tiene otras opciones que pueden ser más interesantes un costo de oportunidad menor con otras opciones que no sean esa precisamente ¿vale? ese es el tocho rollo también que os mandaremos con todo el cariño también esperemos que nos ayudéis encuesta tal pero bueno es llevadera lo hemos hecho también con mucho cariño y con diferentes pantallitas para que lo hagáis fácil y nos deis vuestra opinión sincera y verdadera también y os molestaremos algunos de vosotros también cámara en mano para haceros alguna entrevista y algunas tomas de contacto yo creo interesantes también que nos permitan enriquecer todo el estudio ¿vale? y por último bueno dentro de todo este modelo la parte de liderazgo transformación de negocio ¿dónde encaja el barómetro que hemos comentado con Jordi y con Aycock? ¿dónde encaja el barómetro del talento digital? ¿vale? y ¿dónde encaja en todo ese tipo de piezas de los sets de conocimiento los mapas de profesiones digitales? o sea en definitiva ¿dónde está cada una de esas piezas y cómo os puede ayudar en vuestro día a día del mandato entendemos que tenéis que es el de ayudar en la transformación digital de vuestras organizaciones ¿vale? así que doy paso a Fátima para contaros el modelo Cata según va entrando Fátima o sea Fátima luego se presentará ella y tal pero fue una de las alumnas más brillantes del año pasado del máster nuestro máster en Internet Business como decíamos antes también un talento la verdad que muy fácil de identificar por lo que destacó y de los 800 alumnos aproximadamente que hemos tenido en estos 6 años del máster pues es una de las 3 que venían del área de recursos humanos con lo cual si queríamos hacer algo de esto también era fácil o relativamente fácil buscar dónde así que Fátima muchas gracias vale joder muy bien bueno muchísimas gracias por la presentación Rodrigo y qué mejor forma que presentarme que con la foto de mi familia soy Fátima Gallo y soy la pequeña de 13 hermanos aquí está mi hermano Miguel era el cuarto después de 3 niñas llegó Miguel por fin el hereu somos catalanes y nada porque me presento así pues porque si yo os voy a hablar de competencias digitales a mí no me define que sea maestra o psicóloga o miber o manager de desarrollo en el ISDI sino que me define que soy la pequeña de 13 hermanos y hermanas ahí es donde verdaderamente yo desarrollé competencias esta es la foto de mi familia y la boda de mi hermana mayor almudena yo no había nacido estoy ahí de hecho me enteré que tenía una hermana mayor con 7 años que fui corriendo a mi madre y le dije madre almudena es mi hermana no tenía ni ni pajo le era idea bien ¿por qué os cuento esta milonga? pues porque aquí fue donde realmente yo aprendí Santiago Álvarez de Montes un estudioso del comportamiento humano en el ISDI y muchas otras cosas en el ISDI perdón en el ISDI a lo mejor conseguimos que venga siempre dice que donde se aprende es en el máster de la vida no en otro sitio bien arrancamos gracias a Alberto gracias a Nacho gracias a Rodrigo estamos entendiendo que la transformación digital es una realidad el modelo de negocio es real es un reto que está explotando es una tendencia imparable en España cada vez más las organizaciones se suman a este cambio y quien no lo hace está perdiendo competitividad entonces ¿qué pasa cuando el comité de dirección dice ok apuesto transformo la organización transformo el negocio tengo una estrategia y diseño una estrategia de digitalización y luego ¿qué hace? levanta el teléfono y llama a recursos humanos ¿por qué? porque únicamente recursos humanos va a ser quien sea capaz de liderar la transformación digital hacia adentro no hacia afuera entonces por eso nosotros vamos a hablar de transformación digital sí pero del talento no del negocio eso ya se ha definido ahora tenemos que llevarlo a cabo de liderarlo implantarlo y optimizarlo constantemente entonces ¿cuál es el reto para la gente de recursos humanos? hemos de pasar de un modelo de talento actual 1.0 que respondía a organizaciones y a negocios más industriales a uno más actual más 2.0 que responde a organizaciones más digitales y si me preguntáis fenomenal este es el reto ¿cómo lo llevo a cabo? pues yo respondo que yendo muy pegados al negocio el sol que hace la sombra a sombra está te seguindo ¿cuál es el reto? ¿cuál es el reto? hija es normal es normal es normal es normal mira la sombra de mi mamá aquí El sol que hace la sombra. Bien, ¿dónde vamos a tener que ir tomando decisiones? Bueno, pues tendremos que acompañar el ciclo de vida de talento dentro de la organización. Tendremos que llevar a cabo una estrategia de value proposition para definir un employer branding que atraiga el talento adecuado. Tendremos que ser capaces de seleccionarlos y que no nos vendan humos y nos metan siete goles. Ser capaces de formar, desarrollar y evaluar a esa gente. Ser capaces de liderarla, de gestionarla, como son los millennials. Y ser capaces también de fidelizarla, de generar ese engagement que decían. Es cierto, el talento digital es escaso y además cada vez está más buscado. Ya se habla incluso de inflación de puestos digitales en el área, por ejemplo, de Big Data o de Mobile. Francesc Arbiol, compañero de Sara de LinkedIn en Barcelona, que estuvimos el martes, decía que hay desarrolladores Java en Silicon Valley con managers. Y dice, es que hay demasiados puestos de trabajo, demasiada necesidad de talento y muy poca gente que sepa desarrollar Java en Silicon Valley. Pues el tío contrata a un manager. Entonces, al final, esto es lo que está sucediendo. El branding, sí, cierto, estratégico, es muy necesario. Pero cuidado, porque estamos en una cultura de participación, en una cultura muy democrática y además las generaciones que vienen están hiperconectadas. Entonces, cuidado con vender hacia afuera. Porque sí, se habla de estrategia de marketing de recursos humanos. Se habla pensar en el empleado como en un cliente. Pero yo os digo, cuidado con la reputación. ¿Por qué? Porque es lo primero que hacen. Entonces, aquí, sí, employer branding, cierto, diseñar una estrategia de value proposition, diseñar una identificación de canales donde va a estar ese target, generar conversaciones en los canales donde va a estar ese target y conseguir atraerlos. Eso es lo que todos sabemos. Pero lo que hace el empleado, que es libre y escoge qué contenido consume, lo primero que hace es va a Google y busca cómo es la marca. ¿Y dónde se fija? En el empleado. El empleado es el ADN de la marca, del negocio, de la organización. Entonces, también construyamos hacia adentro. Tengamos una visión, una pata siempre puesta en reputación. ¿Qué imagen estoy dando? Desde el ISDI, bueno, desde AXOS, ISDI está colaborando, se ha diseñado Trindex, que es un medidor de reputación online corporativa en tiempo real. Está midiendo muchos atributos de marca, muchos valores, muchos sentimientos, muchas percepciones. Y se está dando cuenta de cuál es la reputación digital de las 100 organizaciones más importantes en España. Seguro que muchos de vosotros os estáis viendo en algunos de los resultados. Esto es lo que el consumidor, lo que el prospecto, lo que es pensar en empleado como cliente, ve y conoce y sabe. Entonces, cuidado con la estrategia de employer branding, porque si detecta inconsistencia, está mal. Bien, selección. ¿A quién no le ha pasado esto? Nos ha pasado un poco a todos, ¿no? En una entrevista que le hice a Fuencisla Clemares, es directora del área de mobile en Google, estuve con ella ayer y me decía, no hay día que un cliente me pregunte, ¿me puedes recomendar a alguien de digital? ¿De digital de verdad? Porque ya me han metido cinco goles. Entonces, Sara decía, hay que saber seleccionar qué perfil y cuándo lo necesito, ¿no? Porque tengo un time to market. Entonces, si esto nos pasa, como le pasa a los clientes de Fuencisla, estamos perdiendo time to market, estamos perdiendo dinero, estamos seleccionando mal. ¿Cómo sabremos seleccionar correctamente? Conociendo el negocio. De nuevo, esa pobre niña que llora. Negocio tiene que llorar, hemos de conocer el negocio, hemos de estar ahí. Porque solo así, solo así, seremos capaces de diseñar el job description adecuado. Seremos capaces de diseñar la oportunidad, el proyecto laboral que estamos buscando para nuestra gente. Bien, formación y desarrollo. Oye, tenemos una línea aquí en el ISDI de negocio que es formación y un company y cada vez más con los clientes lo que hacemos es dar un paso atrás. Es decir, porque siempre queremos saber lo que necesitamos, pero a veces sucede que en estas áreas de conocimiento tan nuevas, falta ese conocimiento previo. Entonces, antes de formar y desarrollar a nuestra gente, lo habitual es dibujar la foto finish, ¿no? Es dibujar, no, es que yo quiero ser capaz de hacer esto. Yo tengo esta estrategia, el comité me da esta estrategia y tengo que ser capaz de llevar a cabo estas funciones, de conseguir este delivery. Y dices, vale, sí, pero ¿de dónde partes? O sea, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es el índice de digitalización de tu equipo al que quieres formar y desarrollar? Porque solo así, junto con la estrategia, podremos ser capaces de diseñar un plan de formación adecuado, ¿no? Aterrizado 100% a las necesidades reales y al punto de partida de tu gente. Esa fase, que es previa a la formación, nosotros la llamamos assessment digital, ¿no? Un digital assessment center. Ahí, a través de cuestionarios, a través de entrevistas con gente de recursos humanos y con gente de negocio, podemos ver cómo está tu gente hoy. ¿Cuánto sabe de estrategia? ¿Cuánto sabe de diseño? ¿Cuánto sabe de contenido? ¿Cuánto sabe de métricas? ¿Cuánto sabe de analítica? Porque si yo sé quién eres hoy y sé lo que quieres ser mañana, entonces sí, entonces sí podemos diseñar un plan de formación. Luego, cuando ese plan de formación inicia, estamos hablando de programas de transformación de talento, de programas de transformación organizativos que pueden durar de 3 a 5 años. Son programas largos, ¿no? A medio plazo. Y generalmente la formación tiene 3 fases, 3 colectivos a los que impactar. La primera es una estrategia de evangelización clave, clave. ¿Por qué? Porque la transformación digital tiene que ser transversal, global, a toda la organización. Solo si el jefe se lo cree, solo si el jefe ve la necesidad, entonces se podrá impulsar hacia abajo, ¿no? Entonces hay siempre una fase de evangelización, de educación, de oye, aunque no quieras estar en digital, estás. Entonces, ¿abrimos los ojos o qué? Luego, la segunda fase siempre es de formación. Ya entramos en la etapa más de middle management, entonces ahí sí, skills de negocios, skills de liderazgo, de cómo gestionas a tu gente, de cuál es la fase de ese flujo, esa fase del funnel en la que tú tienes que estar, y entonces ahí sí, ¿no? Formamos. Y luego, una tercera de capacitación más técnica, porque siempre hay herramientas, ¿no? Siempre hay herramientas, siempre hay cosas más técnicas, de tecnología y demás, y eso sí, también ya es la tercera fase. Bien, y por último, estilos de liderazgo. Si estamos diciendo que existe una forma nueva de hablar con tu usuario, si estamos diciendo que hay nuevos canales por los cuales poder hablar a tu cliente, no va a haber nuevos canales de hablar a tu gente, a tu empleado, a tu talento, no habrá una nueva forma de generar conversaciones en casa, porque si tu organización se parece a eso, ten cuidado, ten cuidado, porque la realidad se parece más a esta. Hemos de revisar cuál es el estilo de liderazgo, porque además hay nuevas fuerzas que entran, nuevas generaciones, millennials, como yo, que estamos entrando en las organizaciones. ¿Cómo somos los millennials? O sea, decían, ¿no? Necesitan un proyecto en el que crean, necesitan un proyecto que les atraiga. ¿Prefieren empleabilidad a estabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué yo prefiero una startup a estar en una macro multinacional con una carrera lineal? ¿Por qué? Porque me aburre, porque es burocrática, porque es lenta, porque no tengo proyección de futuro. ¿Por qué? Porque hay 100.000 jefes que van a ir antes que yo en una promoción, porque no me dejan equivocarme. Entonces hay que revisar, ¿no? Hay que revisar cuáles son los modelos de liderazgo. Bien, ¿por qué os he contado esto? Hemos ido dibujando el ciclo de vida de talento dentro de la organización, hablando un poquito de cuál es el reto de recursos humanos en cada uno de esos touch points. Pero generalmente, cuando hablamos de estrategia de recursos humanos, siempre hay un modelo de competencia base. Generalmente, seguro, que todas las organizaciones que estáis hoy aquí tenéis esas tres, cinco o siete competencias clave que utilizáis para seleccionar, para formar, para gestionar personas. Además, nosotros desde ISDI nos hemos preguntado ¿existe un modelo de competencia digital? ¿100% digital? La respuesta es sí, ¿no? Y es este modelo, es el modelo CATA. Antes de empezar, os digo, es un modelo vivo, es dinámico. Actualmente tenemos tres líneas de investigación que lo que buscamos es justamente nutrir este modelo. Si queréis algo en el café, si estáis interesados, os las cuento. El modelo CATA, ¿de qué parte base? Partimos de la base de que existen cuatro fases de desarrollo en el usuario digital, que es Knowledge, Attitude, Tools and Action. Este modelo, como os decía, es dinámico. ¿Y por qué es dinámico? Porque el mundo digital es dinámico. El conocimiento digital es caduco. Hace cinco años no existía mobile. Hace dos años no existía big data. Es caduco, ¿no? Lo único constante es el cambio. Con lo que el modelo de competencias digital tiene que ser dinámico por narices. Entonces, sí existen unos conocimientos previos, ¿no? Sí existe un conocimiento base que debemos manejar. Ya os ha hablado Nacho, ¿no? Necesitamos una estrategia digital. Necesitamos saber responder a la pregunta ¿por qué digital? ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos una tecnología para poder programar nuestros sitios. Necesitamos dotar de contenido, de experiencia de usuario, de diseño, de esos sitios que reflejen la imagen de marca que queremos vender, el territorio en el que nos queremos posicionar. Necesitamos una estrategia de generación de tráfico para conseguir que los prospectos entren. Necesitamos luego medir todo eso. Necesitamos analizar el ROI. O sea, sí necesitamos saber. Pero no solo saber. Los conocimientos, repito, son caducos. Con lo que este mundo es incómodo. Este mundo es incómodo. No necesitamos algo extrínseco. El conocimiento es extrínseco. Sí, lo necesito. Pero bueno, échale codos. Necesitamos algo intrínseco. Y esa es la segunda pata del modelo CATA, que es actitud. Henry Jenkins, que también es un académico del MIT, definió estas como las actitudes clave del nuevo usuario en la nueva cultura digital. Él no habla de empleado, no habla de persona, habla de usuario. Y dice, estas actitudes las debe saber desarrollar, las debe tener, las tiene que potenciar. Entonces, si partimos de unos conocimientos y luego a través de esta actitud jugamos, simulamos, apropiamos, cortamos, pegamos, visualizamos, entonces el conocimiento se pone en movimiento. Y solo así. Solo así. La tercera fase es herramientas, también básico. Es una barrera insalvable. Aquí hay que saber de herramientas y hay que saber manejar, porque si no vamos a ser mucho más lentos, mucho más improductivos. Herramientas como HTML5 para poder codificar nuestro sitio. Herramientas como Salesforce para poder desarrollar una estrategia de social CRM y ver ahí la omnicanalidad. Necesitamos saber de Social Bakers o de HotSuite para poder dinamizar las conversaciones que hay en la red sobre mi marca. Necesitamos saber de Zanox para comprar display o publicidad digital. Necesitamos, sí. Pero de nuevo, también son caducas. ¿Vale? La cuarta fase son las competencias clave. Hemos definido cinco competencias clave, que es buscar, integrar, crear, colaborar, circular y tener capacidad emocional. En un primer momento, aparte de identificarlas, lo que hicimos fue definirlas. Y en un segundo momento, lo que hicimos fue aterrizar comportamientos observables, conductas observables, para poder medirlas en tres fases de desarrollo. Son estas, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera, buscar. Pues no es lo mismo identificar y administrar las fuentes de información idóneas para una búsqueda que realizar una navegación transmedia para recoger toda la información relevante posible para luego poder estructurar los resultados organizando la información y así poder trabajar con ella. O la tercera competencia, crear. No es lo mismo apropiarte del contenido que previamente has sabido buscar e integrar que luego poder transformar esa información añadiendole valor o luego generar conocimiento para la cultura. digital, ¿no? Para la comunidad digital. Veamos algunos ejemplos de esto. Buscar. Todo el mundo sabe buscar, ¿no? Efectivamente, todo el mundo sabe buscar. Bueno, pues a ver. Imagínate que quieres viajar a París y resulta que hay una tía que se llama París Hilton y cada vez que buscas cosas sobre París y estás organizando tu viaje escapada de novios aparece el escote de París Hilton. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Puedes realizar una búsqueda negativa. Es decir, pones París menos Hilton y ya está. Te ahorras el escote de la It Girl, ¿no? O imagínate que quieres saber cuáles son las últimas noticias del ataque terrorista de Jesuit Charlie pero solo quieres saber lo que se ha publicado en elmundo.es. Pues pones site, elmundo.es, Jesuit Charlie y voilà, ya está. O imagínate que estás viciadísimo a Juego de Tronos y te quieres piratear los contenidos, cosa que no se debe hacer. Pero bueno, imagínate que quieres piratearte los contenidos a ver si consigues el libro digital. Pues pones File Tag, PDF, Juego de Tronos y ya está. O quieres una definición. Define talento todavía no sale, talento digital todavía no sale pero bueno, poco le falta. O si estás viciadísimo a la pizza, es un domingo por la tarde, pues pones pizza y tu código postal y ya está, ¿no? Yo que soy de las tablas pues ahí tengo los sitios más cercanos. No es lo mismo buscar en una primera fase que buscar en una segunda que buscar en una tercera, ¿no? O sea, realmente existen herramientas y existe habilidad para saber buscar de forma mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más to the point. Esto es Google, ¿no? Que es el buscador por excelencia pero tú puedes buscar cuáles son las tendencias de tus palabras clave en Google Trends. O puedes buscar cuáles son las palabras que mejor te posicionan en SEO, en el long tail, si conoces SEO Mod. O puedes buscar cuáles son las keywords que más van a convertir a ventas con SEMrush. O puedes buscar cuáles es la reputación de marca solo con un clic en Radiant 6. Se puede buscar, ¿no? Hay muchas fases. Bien, integrar, tampoco es lo mismo llenar 15 molesquines al año o tener 700.500 post-its que saber gestionar mapas de, mapas mentales con herramientas como FreeMind o XMind. Tampoco es lo mismo el contenido, ¿no? O sea, yo soy capaz de crear un PPT. ¿Eres capaz de crear una infografía? ¿Sabes lo que es una infografía? ¿Cuáles son las herramientas por las cuales puedes hacer una infografía? El contenido es el rey, ¿no? El contenido es el rey, es la nueva publicidad. Eso es clave, tener relevancia en contenido. Hay muchas herramientas a través de las cuales poder crear. O trabajar en red. No es lo mismo tener 700.500 versiones en Dropbox y ya no sabes cuál es la tuya ni cuál era la de Pepe o cuál era la de Rafa que trabajar en red con Google Drive donde además de estar trabajando en el documento en tiempo real estás conectado con tu gente modificando el documento y chateando, ¿no? Sobre cuándo vamos a tener la próxima reunión. Tampoco es lo mismo ir a todos los canales sociales cuando hablamos de la competencia colaborar y circular tener que ir a cada uno de ellos para actualizar mi estado, generar contenido y analizar conversaciones en el pipeline que irte a una herramienta como HotSuite Social Workers o BrandChats donde puedes hacerlo todo de una sola vez y además puedes hacer muchas más cosas. En estas herramientas puedes recoger el ruido analizarlas generar contenido y postear de forma periódica. Bien. Efectivamente. Transformación digital de talento. Es el reto, ¿no? Es muy fácil diseñar una estrategia luego hay que ejecutarla. Entonces nosotros de lo que hablamos aquí o al menos de lo que hemos querido hablar aquí es de cómo se ejecuta eso. Únicamente con verdadero talento digital podremos liderar la transformación digital de la organización. ¿Dónde? Cada uno de los points del ciclo de vida de talento. ¿Cómo? Pues tendremos que ir muy pegados a negocio nos hemos de meter en el barro hemos de aprender el negocio digital. Tendremos que en primer lugar retener talento ¿por qué? Porque el verdadero talento ya lo tenéis. Añadir la capa digital es extrínseco. ¿Recordáis? Conocimiento, herramientas, es extrínseco. Coger a vuestros top performers, formar a esa gente. Si luego necesitamos perfiles digitales específicos, pues sí, atraeremos talento. Y luego modelo de liderazgo, ¿no? O sea, que no se muera la organización, que nos decía, ¿no, Alberto? Que de las mayores estrategias luego, ¿por qué mueren, no? Porque la gente no es capaz, no es capaz. Entonces, nada, atención ahí. Me despido con un guiño a nuestro amigo McFly porque el futuro llegó el 14 de enero. Así que ya vamos tarde. Muchas gracias. Aplausos Cuando nos echamos a placer no sabía la bomba. Muy bien. Bueno, pues hemos visto modelos, primero, hemos visto cómo se transforman los modelos de negocio, hemos visto cómo se transforman los modelos de recutamiento. Hemos intentado daros una especie de guía para intentar sobrevivir en este entorno y una guía en la que vamos del negocio, como decía Fátima, muy pegados siempre al negocio, hay que interpretar todo lo que hacemos en clave de negocio, pero que no se puede hacer sin hacerlo en términos de talento. Y tenemos un modelo que nos puede ayudar a gestionarlo. Me gustaría acabar esto con un invitado especial que ha venido de Silicon Valley. Steve Cadigan Steve Cadigan voy a pasar al inglés si no se importa. He has developed all his life working in talent. He's been working for a lot of technological companies. Do you remember Sierra? Sierra Games? He started, well, he was in fashion as well, but his first probably technological company was Sierra. Then he entered into Cisco and afterwards he had the chance to be the VP of talent in LinkedIn. At that point in time, LinkedIn was a small startup with around 400 employees and when he left the company there were more than 4,000. And it was a company that was an IPO and a company that as Sarah just explained now has millions of users and thousands of clients. So, let me greet Steve Cadigan who's going to explain us how to lead in the digital world. Thank you. I'm going to put my jacket off because I have so much passion for the subject of talent. I love speaking in front of my people. How about now? Better? Wow. How many people here spend all their time working on mainly people issues in your organizations? So, I remember the very early days when I joined LinkedIn and the CEO of LinkedIn is the first time he's ever been a CEO and he was in the job maybe two months and he invited me into his office and he said, Steve, I got a problem. I said, Jeff, what's the problem? All my days spent dealing with people problems. I said, this is the job for a CEO. But it is a real honor to be joining you today with my good friends Nacho, Rodrigo, Fatima from the ISDI team and sharing with you some of what I think are really, really big transformations happening and how we lead, grow and change organizations today. And if you're like me, you felt that pain and you're going to feel it, guess what, even more in the future. So let me ask you because I feel like I'm among my friends and my family here. when you think about your organization today, what is creating the most value? What is the largest driver of creating success in your companies? Anybody? That's right. It's the talent, it's the people. So let me ask you a question. Are the best systems in your company the ones that monitor the talent? Not in any company I ever worked for. The crappiest, worst systems are the people systems. Why is that? The people are creating the value. Why is the CFO buying my people systems? Why is that? If people are creating the most value, why is it always a function that sits in the corner, that has no seat at the table, that has very little impact? And I don't think there's a good answer for that, but guess what? I think we're going to be not only in the driver's seat, but the future question is going to be, who are we inviting to our table? Which is the talent table, which is the most important table, I think, to be in any organization in the future. If you want to win in the digital world, it's about your talent, and the best talent is going to win. So I want to share with you because when I think about the issue of talent, the first question I have, and I'm speaking to companies all over the world, and even in Silicon Valley, okay, if talent creates your value, do you have a talent strategy? And I'm not talking about the, oh, we want to hire the best people, we want to hire smart people from the best schools. I want to talk about how are we going to win and what are we going to do to be special? What unique skills, talents, abilities, cultures, attributes, what's unique in special? Am I going too fast? No, if I am, just go like this, okay? If you want me to go faster, pump up the volume, I can do that. If you want me to start shaking, I can shake too. But here's another question, I don't understand, I go to some of the biggest companies in the world, I say, okay, why did you invite me here? Well, you're the LinkedIn guy, you did something special, you created innovation and disruption in recruiting, and I said, okay, well first I need to know, what is your talent strategy? Why am I here? Why did you invite me? What is most special about how you treat your people and how you're going to grow and be successful? And that's when they just answer, they look at me and they don't have my, how can you not have a talent strategy? It's got to be the most important strategy in your company today. And what you just saw from Fatima is an unbelievable transformation in what the profile is that is needed to be successful today. Well, I'm going to focus just on a tiny bit of this because we only have so much time. I could talk all night long. But the new reality of business is requiring all of us to have new leadership. And we, you, we have a chance to build something really special. I think there is no better time in the world of business for talent professionals like us to make an impact because we're building better systems, the recognition that people are your biggest advantage is growing and we have a massive opportunity right now to do something really, really exciting. And I'm going to share with you a little bit of my story and my experiences in the valley right now because we are still, even in the cutting edge of technology in Silicon Valley, we're still struggling to figure out what is this new leadership require for us to win in an increasingly complex changing digital universe. So the first one is a concept which I call digital reality number one and that is I'm starting to see that a company's brand as a place to work, your employer brand, is more important than your product brand. I think consumers today have so much information, I know whether you treat your people right and I'm not going to buy your product unless I believe you care for your people. Why would I want to do that? Especially in the consumer industry. If your product is touching customers, consumers have a choice now, they have information, and more and more we're going to see a world where the consumers know how well you're taking care or not of your talent. So your employer brand is going to be increasingly important. I also think, and this is either scary or exciting for you, depends on where you are in your own digital adventure for yourself, who's defining your employer brand? It's not you. It's your employee. At LinkedIn, we started to look at our employees when we were facing massive, massive recruiting problems and said, our employee is our marketing department now because they have something in their hands. Maybe you saw this before. Have you seen one of these? Yeah. This makes your employee your brand. I can tell the world how much I love it here, how much I hate it here, whether you pay me well, whether I have a good boss, whether I have good vacation, whether I like the offices, whether they have good food. In Silicon Valley, if you don't give free food, no one's going to work for you. Good luck. I live next door to Google. I have to give free food, free shuttle, sushi chef, everything as part of the game. But this is scary to me. You have an employee meeting and you're giving bad news. In two seconds, boom, someone told the world the bad news. That's kind of scary. So you have a choice. You can revert to going in the fetal position and go, oh my God, we're never going to make it. Or you can say, I've got an opportunity to turn my employees into people who are going to say the most amazing things about my company. Create amazing experiences. That's one of the lessons I think we're all going to have to do because your employees are telling everybody. Why don't you give them a great story to tell? And this is where we in Human Resources, guess what? We're now the marketing department. So when it comes salary negotiation time, hey, I'm marketing and Human Resources. How about some more compensation? Right? Steve said, you can say, I said, Steve said, I went to the seminar, Nacho got me more money because I went to the, is the program. Exactly. A big, big reality of the new digital world too right now is just transparency. If I am considering working for you, I know more about your company today than I ever did before. As I said, I know how much you pay, how long the hours are that people work, what schools people you hired from what schools, how long did they stay with you? Where did they come from? How long, where are they going to? Where's the management team from? Does the managers, do the managers communicate or do they have their doors closed? I know this as a candidate because I can find the information on the web. It's a transparent world. And you as the employer know more about me as a candidate than ever before. Where did I work? How long did I stay there? Do you know people who know me? Am I a good worker or not? There's two professions in the world today where you know everything about the performance of your employees. They are sales. Sell this. You sell it or no? Okay. If you did, great. If you didn't, goodbye. Okay. What's the other profession where we know everything about your performance? It's professional sports. Right? Do you score? Do you play better defense? Do you play better at night? Do you play better during the day? Do you give assists? Do you get injured a lot? Does the team win when you're on the field or do they lose when you play? Is there a plus minus score? In the National Basketball League Association of America right now, they've implanted 45 cameras over the field, over the court. And they know how many passes you give in a game. How many times do you dribble the ball? How many times do you look left? When you get the ball, do you go right first or do you go left first? Think about how that is going to come into our professional world because it's starting to happen now. I work for an organization as an advisor called GILD. G-I-L-D. And they're trying to solve for recruiting software developers. It's the only thing they're focused on. Here's what GILD does. GILD goes to what we call open-source communities. An open-source community is where a software developer can go and program and share information with other developers around the world. GitHub is one of these locations. Okay? GILD goes to these communities, measures the quality of your code, sees how many other people are borrowing your code. They see the quality of your code compared to other people who are programming in the same language and they create a ranking. I know now, through using GILD, how good a programmer you are compared to another programmer. Think about the possibility. There's a lot of holes in that still because we have yet to measure charisma or things like this. I don't know how you measure that on the internet or even in an organization. But at GILD, they've been able to develop a rank order of programmers in any language, in any programming language. Think about that for a second. If I'm a programmer and I know my ranking in the world compared to other people, is that helpful to me? Does it change my understanding of my value? You know, if I'm the messy of software development and I didn't know that before. Now I know that. You know? Do I start signing computers and, you know, having press conferences? Or this very, very unbelievable how fast the world is changing and it's going to require a different form of leadership. The next reality change, I think, which is really exciting is that how fast things are moving. This is the problem that we're trying to solve and we're talking a lot about this here at ISDE. Which is, information is growing and change is happening faster than our ability to understand it. I finished college, I finished university, I never touched a computer. I didn't want to learn how to type because that's for secretaries. I don't want to be an administrative assistant. Me? No. I'm going to make some money but I'm not going to learn how to type. That's crazy now. My eight-year-old types faster than I do. My little boys. So things are changing faster than our ability to keep up with it. So what we'll talk about in a second is if this is happening everywhere, in your organizations, it's happening, how do you manage differently if things are changing so quickly? The kind of people you want, maybe they need to be more adaptable and maybe they need to love to learn. And maybe that's a skill set more important than I can program in this particular skill or have this particular language. Things are changing so fast that we're going to have to find different ways of finding the ability for those people in our organizations to move quickly and make decisions fast. When I was at LinkedIn, we used to laugh. We used to say, hey, let's go have a meeting for a three-year plan. And we go, three years? Who knows what's going to happen next week? How can I plan for three years? So if I don't know what's going to happen, what I do know is it will be different tomorrow than it is today. And I need people with me who love that. Who love crazy. Who they don't need a map. They don't need an organization GPS. They don't need that. They don't want that. They want to build an organization GPS. That's what you want in the world of unpredictable change. It's not fear. It's exciting. I love it when it's crazy. That's why I like the talent business. Every day is like Christmas to me. I don't know what's under the tree, but it's going to be an exciting present for me today. Because it's different every day. I love it. And that's why I'm a huge addict for Silicon Valley. It's like, I mean, it's not like as good as sex, but it's pretty close to how exciting that is. It's like, gets you so motivated. But this is, your strength is going to be how well you deal with crazy. Scary, right? If I'm on a board of directors leading an organization, I want predictable profit. I want to know you're going to do what you say you're going to do. If I'm the organization, I say, how do I know that if I don't even know the future? This is the challenge we have. How do we live in unknown change constantly moving? Well, first thing is, I want people around me that love that. I want people around me that are comfortable when things are unclear. In fact, they love it. They're change addicts, change junkies. So as leaders, I think we need to start thinking about this when we build our talent strategy. Who are the people that I want to bring in with me that love that change? And I think schools for the young children need to start thinking about how do we teach so that people welcome that. I'm working with a university in Silicon Valley right now and they said, Steve, how can we help businesses more today? I said, deliver to me someone who loves crazy. They said, how do we do that? I go, I don't know. You figure it out. But I want somebody who loves change. Maybe that means the way you deliver school education is always constantly changing. You know? Right now, this is how we deliver traditionally. Speaker, student. Maybe it needs to be different. I work with a company called Secret in San Francisco and they're building a special social network. For them to solve problems, this is one of the ways they do it. They get, they're 20 people together. It's a small company so it's easy to do. One Friday, every other week, they get together and the CEO says, this is a problem. I want to solve in the company. So they all listen to the problem and say, now we're going to walk for one hour together in silent meditation and we're going to find ourselves a different part of San Francisco. And when we get there, we're going to discuss, what did you think about that problem? It's a different way of solving. It's a very, very creative way. I don't know if I would like to do that because maybe I think differently, but it's a different way that they're organising. It's not meeting in a conference room to go away and write something on a board in a flip chart. It's completely different. Sometimes the informal setting is a place where people find the most inspiration, not the formal setting. Number four, digital reality. Experimentation. Try, learn, change. In the web business, all programmers are doing, let's take games for example, a video game. If you're playing a video game, what a developer does who's building the video game, he watches how long do you play and why do you quit the game right here? If you quit playing the game right here, that night, I'm going to change it so you play longer. If there's a house in the game and you go in the house, every time you go in the house you stop playing, well maybe I take the house out of the game. You see what I'm saying? We can change the experience on the web very quickly. Organizationally, this is something we experimented a lot with when I was at LinkedIn and also in the companies I'm working with now. Hey, let's try this communication strategy. If it doesn't work, then we're going to try a different one tomorrow. If that strategy doesn't work, then maybe we'll try two different strategies in two different countries. Which one's better? We have so many things we touch in the people business. communication, compensation, benefits, change, learning, development. There's so many things that we can try. We have to get out of the world of I have a plan for the next three years. I'm running my plan. You need a plan for this week. You need a plan for this month. It's a different reality that we're going to have to iterate, change quickly, and modify. That's your strength. How quickly can you see information and make a decision and move? It's powerful. And the more information you have, the better. And that leads to what I think is the biggest threat that you all face in your organizations today. And that is this device. It's this cell phone. It's the biggest threat. Why? Because I look at this more than I look at you or you in a company. Why is that? Why are we looking at this computer or why are we looking at this more than we look at each other? Think about that. How are problems best solved? By sending a text message, an SMS, an email, or because we're engaging in really live, active, human, amazing, authentic exchanges of information? I don't think we know what's going to happen the more we use this. Okay? My wife and I thought we were going to be brilliant this Christmas. We're going to give our kids iPads. You know, they love all these games on iPads. I came home the other day and I said, hey boys, this is what they did. Hey boys, how's it going? I said, uh-oh, I think I created a problem. But I'm guilty of it too. And I'm in the talent business. I love looking at my phone. But is that really creating the richness of understanding and learning in organizations? This is a threat. And we don't know the impact yet. Building team, building community is being challenged by technology. How do we use this better? So let's talk a little bit about talent strategy. I've got a couple of points I want to make and then let's have a discussion and then let's wrap it up for you guys. I think in this new reality which I've described to you that the first thing that you have to ask since the world of employees know everything about your company more today than ever before is who are you? Do you know? Why does someone want to come work in your company? And have you made it very, very clear? At LinkedIn it took us six years actually to answer this question. Six years of losing. Six years of fighting to hire against Google, Facebook, Apple, Twitter, Zynga, Groupon, Cisco, some of the best brands in the world. Nobody knew who we were in 2009. So we had to say after losing again and again why does someone want to come work here? Because I can't pay them when Google's paying them. I have to pay them less. I can't afford that. Google makes more money in one day than I make in a year. How can I pay that? It feels like when they go to Google and they say the employees say well what benefits do I get? Well, if you have a baby we'll give you a stroller a nanny and build you a house with a baby. That's what I felt I was competing against. Crazy competition. So if I'm going to win I have to be really clear on who I am but also why do you want to work for me? And that forced us to think about this concept that we ultimately landed on which I still think is a very powerful concept at the company today is come to our company because we're going to change lives. Okay? Come to LinkedIn because we're going to help people find their dream jobs. Do you want to do that? Do you want to go to Google and be engineer number 7000 and work with you know in the code and get the free food and the sushi chef or do you want to come over here be engineer number 50 and build something special that's going to change people's lives? I don't know what do you want to do? Or do you want to go to Facebook and help children not do their homework and develop short attention span and look at party pictures or do you want to help your children find a dream job? What do you which do you want? Forget about the money forget about the sushi chef you want to change lives? Okay come over let's have some fun. Who are you and why does someone want to join you? I understand your universe here with massive unemployment is very different than mine but I was dying at LinkedIn today there is no supply of development talent it's underemployment so you have to innovate and this is sort of like the leading edge of what I think is a lot of what you are going to be facing if you're not facing already is challenge of hiring the best best people they want to know well why would I come work for you because I can see all the information of every other company I could possibly work for and it I think starts with a winning strategy has to begin with why are we special and what is unique about us the next thing I think is really exciting about the world of the leaders changing is this whole concept of I think the relationship between manager and employee is changing employee has the power increasingly and they have this this is so powerful so powerful and because you've got so much ability for your employee to communicate it's giving them the ability to actually you have to provide an environment that's going to invite the best that they have to offer and the power that you have in an organization is how are you getting the minds engaged and applying the best insights possible in your organization and how you do that and how you structure that is going to determine I think your success or failure in the future I think the winning manager of tomorrow is not the one who makes the best decisions the winning manager is the one who surrounds himself with the people who love change the people who can work together best and they make them create magic not control control I believe is gone influence is the new skill for leadership of the future the best leaders are going to be the ones that say I realize I don't really have control but I can try to influence the best possible experiences that we could one of the ways that I beat the Googles and the Apples and the Twitters and the Facebooks in recruiting the best talent was I also said if you come to my company I will try to make this the best job you ever had in your life if you're here a day or ten years I'm going to try to make this the best and I will do everything I can to do that for you and that was powerful because they were not hearing that from the competition and I think this is incumbent upon you as you think about why does someone want to work here what kind of manager is going to win in this future is one that I think really surrounds himself with the ability to unlock the magic of the employees and how you unlock that magic could happen in many many different ways how I've seen it happen in Silicon Valley is that managers engage more with employees you have what we call town halls you have a skip level meeting you have brown bag lunches you have executives talking to employees all the time you create a flow of information that is constant and I know we've always heard in organizations you know oh people are number one and we have an open door policy our executives are very accessible you really really have to make this I believe communication and listening is more powerful than anything because your employees have more direct contact with your customer with your competition with what's really happening in the business than you do as a leadership team I believe so go get it are you close to your employees because they know more about what's really happening are you giving them a voice and are you listening to that voice I think unlocking the power of your people is going to be more important than ever because things are changing too fast and you don't know everything super powerful this last slide here I mean gosh I could deliver a six day class on culture but I think the digital employee a couple of points digital employee doesn't want to be told this is our culture study these tablets look at the poster this is our culture customer number one teamwork be good to your friends don't yell at people no the digital employee wants to come to your company and change the culture and have a part in building it they don't want to just read the plan these are the tablets from above study it in orientation and next week we'll have a quiz do you know what's important here study this no digital employee has an attitude that I want to solve a problem I want to look for what's broken I want to fix it I want to build I want to build they want to build culture this is so important I believe the digital employee they want to be part of building something not a product how we work how we talk how we communicate and you can do that that's how I also beat Google and Facebook and Twitter and recruiting it didn't cost me anything to build culture nothing but time passion and commitment I had to or I was going to die that was a big focus if you had the CEO of LinkedIn right here today Jeff Wiener and you said Jeff what is your biggest competitive advantage when you were growing that company like a crazy man our culture would be his answer he would also say I never would have thought you can find a video of him saying this I never would have thought culture was going to be how we would win never thought that because every place he ever worked culture made him sick because he heard the management say oh we love employees and then they treat employees like crap oh we you know the voice of the customer important and they never listen to the customer in fact I would argue it's better to not have anything written about your culture if your leadership is not going to follow that you're doing more harm than good and I'm not talking about building a culture where you have everything written down they gotta feel it here there's one word I think that's really relevant today for all of your organization that's transformation I won the recruiting wars at a very critical point in LinkedIn's history because we said we're going to transform the world we're going to transform your career you excited about that yeah okay great come build something special with us build a great culture I'll tell you one story which was my first interaction with the chairman of LinkedIn I was the first person LinkedIn hired in human resources there were already like 400 people there okay there were so many laws we were breaking is this getting recorded we were breaking laws everywhere there was all kinds of problems we were doing all kinds of things we shouldn't be doing and the chairman of the company Reid Hoffman walks by my office I go Reid he goes Steve welcome to LinkedIn I'm so proud to be here can I ask you what is the most important thing you want me to do it's my first day I want to build you know something great he said culture I said great I've worked in so many companies I know culture what kind of culture do you want I'll build it I'll do it for you like you want open closed whatever you want I'm going to do it he said I want the culture that you want and I said uh oh I'm in trouble I'm thinking what if the culture I want is different than the culture you want like am I going to get fired right now what's going to happen here you know there's no I have no union protection in Silicon Valley tomorrow goodbye what if I don't so he said no Steve what kind of culture do you want I said oh that's easy I know what I want I want a culture where people can grow learn develop make an impact feel valued have the greatest experience of their career that's what I want here I want a place where people can go home and be with their family and have professional joy and not feel guilty leaving early if they need to leave early to coach football or soccer or basketball and Reed he's like Yoda from Star Wars Reed says he looks at me and he goes me too I went whoa who is this guy right he's like the only billionaire in my network this guy is amazing so I said wow and so I tried it a few weeks later I was interviewing a candidate and they said tell me about the culture you're new here you're the human resource guy you should know the culture what's the culture like and I said what do you want it to be like and you know what he sat up on his chair he says oh I want a culture where I can have some creative freedom to build something really unique I said yeah me too me too he's teaching a class somewhere telling the story right to somebody else now but this is the power that you have you control that okay now I know many of you are working in companies that have been around maybe longer than some in some cases longer than the United States has been in existence but you have a chance now to recognize that you have an asset in your culture to build it in a very very special way and what I'm going to say in closing is just one thing and that is be careful of the seduction of technology and this is one thing Nacho and Rodrigo and I we were debating this the other night and there was a lot of red wine flowing and we were talking about what does the future really hold and how can we prepare organizations to win in an uncertain future and this what I said what worries me the most is that all this information we have should help us make a better personal connection with each other right but how is that personal connection going to be made when I'm only connecting with you through this I think all the information that's out there right now is best used to have a closer personal tighter relationship and we know more about our employees our candidates our customers than ever before and I think the seduction and the challenge that we have is how do we leverage that to be closer to find more intimacy when people hear digital or they hear social network you know what they feel first in my generation fear we're human beings either I run to it or I run from it are you going to hurt me are you going to protect me digital doesn't seem personal to me when I was first joining LinkedIn I would go visit customers and they would say LinkedIn I don't know about this if I bring LinkedIn to my company everyone's going to get a job and leave my company why do I want LinkedIn I said okay let's talk about social networks let's think about this differently think about Twitter Facebook LinkedIn the big brand names of social networks and I would go to a CEO and he is my age or older he is 50 plus and I would say okay if I told you there is a place where your customers are talking about your company your employees are talking about what it's like to work here where the candidates who interviewed here talk about what it's like to interview at your company would you want to know that yeah well that's social networks is that important to you oh yeah that's important it's an it's a swimming pool of insight digital seems very cold right it seems like you think of the matrix some sort of like black suit or something actually the beauty that can be delivered from digital is a closer relationship and so I challenge all of you and I'm in the talent business because I believe there is no greater art than the art of coordinating people to do something special we have new assets we're trying to learn this whole digital universe you all are in positions in your companies to make a bigger impact than ever before because talent governs success so take away from today I hope that you are in the most important positions in your organizations the most the table is yours set that up and have some fun with that and build something special thank you very much we can do it outside too or or you want to keep in secret for the aperitivo ok so thank you very much Steve my friend my partner my Yoda so thanks to all for being here I think it has been excellent for the of all and I think I think we have now something and if you have any doubts or any questions we are here and I I think I think this is a open project open open the who want to collaborate the who want to profundize the who want to sit with us and say this is a porquería or that is fantastic or me would like to try this in my organization or why don't add this we are more than encantados so thank you thank you all thank you especially a Fátima que ha sido la que ha montado todo esto aplausos aplausos Gracias.